Buenas noches a todos, es un gusto tenerlos en el Día Mundial de la Sepsis de parte de nuestro presidente el doctor Camilo Pizarro, de toda la Junta Directiva y principalmente pues del grupo de sepsis que lidera la doctora Mónica Vargas, pues bienvenidos a todos y que todos sepan que todos somos ANSI y queremos pues que todos participen de todas nuestras actividades académicas y pronto lanzaremos varias cosas en la sociedad que estamos muy interesados que todos participen, principalmente mañana se hace el lanzamiento del Congreso Nacional de Cuidados Intensivos. Bueno, empezamos y presentamos pues la primera charla Utilidad de Biomarcadores en Shop Céptico a cargo de la doctora Jenny Cárdenas, la doctora Jenny Cárdenas también muy conocida a nivel nacional por todo su liderazgo pues a nivel del Cuidados Intensivos, es intensivista, jefe del Departamento de Medicina Interna y Cuidado Crítico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Adelante Jenny, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, gracias a todos por conectarse en esta hora, en el Día Mundial desde la sepsis, gracias al comité organizador, a la doctora Mónica Vargas, a toda la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, para mí es un placer siempre estar acompañándolos en estos eventos académicos tan enriquecedores para todos y sobre todo pues hoy celebrando el Día de la sepsis que quisiera recordar un momento y es que o por qué lo estamos celebrando y es desde el 2012, la Alianza Global para la Sepsis empezó con esta iniciativa y el objetivo es concienciar a las personas acerca de esta patología que no es nueva, pero que digamos que en la comunidad no se tiene tanto conocimiento y que arrasa con tantas vidas como el infarto o homeocardio o los traumas. Incluso hay países como en España que alcanza a ser la primera o segunda causa de muerte general en estos pacientes, en esta población y eso hace que sea muy importante, en el mundo muere uno cada 3.5 a 4.5 segundos un paciente por shock séptico y esto pues habla de la magnitud del problema. Entonces hoy conmemoramos esto, queremos desde la Sociedad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo invitarlos a todos, a estar alertas ante esta patología, a avanzar más en temas de investigación para conocer mejor nuestros datos, digamos a nivel local y poder intervenir de una manera pronta para obtener unos mejores desenlaces en nuestros pacientes. Esto como manera de introducción por ser el Día de la Sepsis, agradezco nuevamente la invitación y bueno, me corresponde hablarles acerca de la utilidad de todos estos biomarcadores en séptisis y ya vamos a ver de cuántos estamos hablando. Gracias por la presentación, doctor Blaymil Gil. Estas pues son mis credenciales. No tengo para esta charla ningún conflicto de interés diferente pues a mostrar la evidencia más actualizada de todos los estudios que tenemos para el manejo de los biomarcadores en shock séptico. El contenido que vamos a manejar a continuación es hablar de la magnitud del problema. Me he planteado un objetivo para la revisión de esta, una introducción a nivel general, luego definición de qué es un biomarcador, cuál sería nuestro biomarcador ideal, la clasificación y acá nos vamos a detener un poquito. Este es el grueso de la charla en los biomarcadores tradicionales y aquellos que se encuentran en investigación por ómicas y unas conclusiones pues ya como unos datos para llevar. Entonces, en cuanto a la magnitud del problema, todos sabemos y como ya lo dije en la introducción, el shock séptico y la sepsis es una patología muy prevalente que necesitamos identificarla de forma temprana y asimismo iniciar un tratamiento oportuno y adecuado. Este tratamiento oportuno lo han discutido todos nuestros grandes personajes en sepsis y por eso se han creado diferentes estrategias, bondos que nos han llevado a determinar si el paciente requiere o no un inicio de cubrimiento antibiótico temprano y esto se llama la hora de oro. Esta primera hora, esto ha venido disminuyendo en el tiempo. Teníamos antes un objetivo de tres horas para toma de muestras, hemocultivos, biomarcadores y el inicio también de los antibióticos. Sin embargo, esto ha traído una gran preocupación a nivel de las unidades de cuidado intensivo y es el uso indiscriminado de esos antibióticos. Por eso quisiéramos nosotros, ¿por qué no contar con un excelente biomarcador que nos permita identificar de manera temprana, oportuna y adecuada y precisa que el paciente está cursando con un diagnóstico de sepsis y no con otro síndrome? Sin embargo, sigue siendo un reto grande para nosotros como los intensivistas, como los clínicos y esta hora de oro sigue siendo muy válida en el manejo inicial. Pero debemos tener en cuenta que a la fecha no contamos con ningún biomarcador que haya sido completamente validado para hacer un diagnóstico preciso y que ayuden al clínico durante este periodo crítico que nos determine si o no poner los antibióticos y todo el manejo que sabemos y conocemos para el shock séptico y el cual discutiremos más adelante en las otras charlas como la reanimación y en qué momento también de escalar o simplificar el espectro antibiótico y es que pasa mucho tiempo en lo que hasta cuándo determinamos los cultivos positivos o que estos salen positivos y todo este tiempo, pues al llegar digamos que al gol estándar o lo que se considera como gol estándar en shock séptico, en cuidado intensivo que son los cultivos positivos, aun cuando sabemos que muchos pacientes cursan con sepsis sin tener cultivos positivos, pero es lo más cercano que tenemos. Entonces ese realmente es el problema al que nos vemos enfrentados. ¿Cuál objetivo tengo o planteo para esta charla? Para revisar toda la evidencia actual y discutir los biomarcadores del huésped que actualmente están disponibles para uso en la unidad de cuidado intensivo, algunos que son nuevos y otros enfoques que son emergentes para el descubrimiento de más y eso ahí me refiero un poquito a la parte de ómicas en la cual muchos grupos estamos trabajando. Entonces la manera de introducción ya vimos que tenemos siempre esta preocupación grande por mantener el equilibrio en cuanto a la identificación temprana de la infección, el inicio apropiado del tratamiento, que sabemos que reducen mortalidad y morbilidad de forma directa si nos demoramos en el diagnóstico y en el inicio de cubrimiento antibiótico por cada hora que retracemos y el paciente esté cursando con sepsis, aumentamos la mortalidad en un 7.6%, casi un 8% por cada hora que pasemos. Entonces este es nuevamente el reto versus el uso indiscriminado de los antibióticos que hacen que la flora bacteriana a las unidades de cuidado intensivo cambie, que se vuelva una microbiología mucho más resistente y vamos a llegar en un momento que casi estamos pisando eso, que tenemos gérmenes multidrogoresistentes y en los cuales no tenemos un antibiótico apropiado para su eliminación o para el control de estas infecciones. Entonces esta es la balanza que siempre nos vamos a encontrar frente a nuestros pacientes y difícil de dilucidar. Por lo cual el diagnóstico o el criterio clínico sigue siendo muy importante y sigue siendo el primer enfoque que debemos tener y esa primera sensación y ese criterio clínico que es tan difícil de objetivizar acá en una charla, de estadificar o de traer acá y que se han hecho en el cuidado intensivo en diferentes escalas, pero pues deberíamos tener un biomarcador confiable e independiente que sea prometedor en la determinación precisa de la infección. Cuando lleguemos a eso pues habremos avanzado mucho, pero lo importante es por lo pronto poder contribuir a esa búsqueda que tenemos como tan de manera emergente en el mundo. Entonces la charla va a estar encaminada a biomarcadores que encontramos en investigación, qué beneficios y qué riesgos tenemos en los que ya tenemos a nivel de la práctica clínica, cuál es su utilidad a la cabecera del paciente y vamos claramente a discutir un poco los biomarcadores tradicionales. Entonces cómo se define un biomarcador, de manera general, es aquella característica que se mide y evalúa objetivamente como un indicador de un proceso biológico normal, patogénico o la respuesta farmacológica a intervenciones terapéuticas. Es decir, que sí, dependiendo de los valores que tenga cada uno de los biomarcadores, nos pueda identificar en qué momento del proceso se encuentra el paciente. Si está normal, quizá entonces descarte otro tipo de patologías infecciosas. Si ya entró en un proceso fisiopatológico, conociendo también pues todo el metabolismo que éste tiene para saber en qué punto yo quiero establecer y que quede como herramienta de diagnóstica para qué me ayuda a determinar. Y cuando ya instalamos un tratamiento antibiótico o un tipo de manejo, pues qué respuesta farmacológica tiene el huésped ante esas intervenciones que hemos determinado. De manera, digamos, un poco más general, la clasificación es aquellas que identifican los microorganismos, es decir, lo que estos microorganismos bacterias van a liberar y otros que son los que la respuesta del huésped son los que podemos cuantificar. Y ya vamos a ver un poquito de la fisiopatología que nos permite establecer. Sin embargo, estos biomarcadores en general, en la práctica clínica, hemos tratado de encontrarlos como una solución a un dilema clínico, pero en sepsis la pregunta sigue siendo muy importante y es ¿realmente es una solución a un dilema clínico o simplemente nos está ayudando y nos da una herramienta adicional, nos trata de guiar hacia dónde vamos, pero está muy difícil que llegue como a dilucidar este problema que tenemos. Nos puede hablar un poco, dependiendo de los valores del momento y demás, de la severidad del paciente, sí, puede ayudar a guiar tratamientos, a monitorecer una respuesta terapéutica y a predecir en muchos casos el pronóstico. Entonces tenemos acá esta gráfica que en la cual, y esto debería ser uno de los primeros mensajes que debemos llevarnos a la casa, y es que el criterio clínico sigue prevaleciendo sobre cualquier uso de los biomarcadores que tenemos hoy en día disponibles a la cabecera del paciente. Ya definimos qué es ese biomarcador, qué es esa característica que podemos medir y que puede indicarnos en qué fase nos encontramos y tenemos el tipo de, además de que si es del organismo, si es del huésped o del microorganismo, en cuanto a estos del huésped, pues se vienen diagnósticos, pronósticos y teranósticos o que nos ayudan a dilucidar la respuesta terapéutica. Y entonces pueden en los diagnósticos o esta es la, digamos, que el objetivo principal en múltiples centros de investigación que tratan de diferenciar entre si el biomarcador es realmente de un origen infeccioso o no versus un no infeccioso, pero pues ahí seguimos en esta lucha y para establecer pues como una medida importante en los grupos de optimización del manejo de los antibióticos o de antibiotic stewardship que siempre la preocupación es la misma y es el uso indiscriminado de los mismos. Cuanto al pronóstico, entonces evaluar perfiles de riesgo, resultados, predecir resultados y en cuanto a los tratamientos, pues ya lo dije como de manera más personalizada cómo le está yendo a este paciente. Entonces, cuando me planteé, bueno, vamos a revisar acerca de todos los biomarcadores, cuántos encontramos, hay diferentes revisiones sistemáticas, estas del profesor Jean-Louis Van Sander, 2010, que nos habla de 178 biomarcadores solo en sepsis, con 3.370 referencias o artículos. Este otro artículo un poco ya más reciente, 2020, una revisión también sistemática del diagnóstico de los biomarcadores para diagnóstico a la cabecera del paciente. Dado todos los artículos que han salido, solamente revisaron del 2015 al 2019, van encontrando 1.495 artículos, los cuales establecieron 91 biomarcadores. Y esta última revisión que es de las, con la que digamos que voy a iniciar toda la explicación de los biomarcadores tradicionales, habla de 60 biomarcadores, pero los cuales 7 tienen importancia en el estado clínico, en la evaluación, y en la utilidad, que son la propelsitonina, proteína C-reactiva, interleuquina 6, el receptor desencadenante soluble expresado en las células mieloides tipo 1, la presepsina, la proteína de unión al hipopolisacáridos, y el CD64, que es el clúster de diferenciación. También como parte de todo lo que vamos a hablar a continuación, vemos cómo este artículo que trató de revisar cuántos biomarcadores o cuartos artículos en referencia a biomarcadores habían publicados en sepsis. Fíjense que desde el 2005 al 2015, en esta última década, fueron más de 7.000, la revisión de más de 7.000 artículos publicados, mientras que antes del 2007, en total, desde 1980 hasta el 2007, solamente eran cerca de 3.000. Entonces vemos cómo es un problema emergente, es un foco donde todos estamos volqueando la mirada y con el objetivo de cada vez llegar a esa medicina de precisión que nos ayude a identificar y a rescatar adecuadamente nuestros pacientes. Teniendo en cuenta lo anterior, me pregunté, bueno, ¿y cuál es ese biomarcador ideal que todos quisiéramos tener? Y es aquel que nos pueda, por supuesto, a la cabecera del paciente de una forma rápida, oportuna, adecuada, precisa, identificar que el paciente esté cursando con un proceso inflamatorio que sea de origen infeccioso versus del que no sea infeccioso, pero además que tenga ciertas características, si es que su cinética sea rápida, que tenga una alta sensibilidad y especificidad, que pueda identificarse mediante tecnología totalmente automatizada, que si se hace acá en Fundación Santa Fe, sea igual al resto del país y al resto del mundo, que sea su forma de medir, de establecer, de indicar, sea igual en todos los escenarios, que el tiempo de respuesta sea muy corto para que me permita tratar al paciente de forma mucho más rápida y no que tengamos que esperar días, como en este momento lo hacemos con los hemocultivos, entonces que esté disponible como point of care y que tenga bajos costos de producción, eso es lo que le pedimos a la investigación y a todos los que se están centrando en este momento en cuanto a biomarcadores. Desde otro punto de vista de clasificación, ya vimos entonces según el germen, el huésped, según es diagnóstico, pronóstico, teragnóstico, y otro importante según la fisiopatología, ya hablando del huésped como tal. Entonces tenemos reactantes de fase aguda, todos conocemos la PCR, la tasa de sedimentación de rectorcito, la procalcitonina, y de hecho muchos estudios todavía han mostrado que la decisión del clínico de iniciar o no tratamiento antibiótico está basada en el conteo de los leucocitos, por ejemplo, si vemos la leucocitosis, ya el clínico está pensando en iniciar cubrimiento antibiótico, aun cuando no es tan, es cero específico para ello. Proteínas preinflamatorias, la interleuquina, factores de necrosis tumoral, proteína quimioatrayente de monocitos, biomarcadores de neutrófilos y monocitos activados, que en esto hay toda la investigación actual, y en lo que se está poniendo mucha fe, digo yo porque se están esperando unos resultados grandes, amplios y son en los clústeres de diferenciación, el CD64 y en la presepsina CD14, y receptores para productos finales de implicación avanzada. Otros que nos hablan de los organismos infecciosos y las proteínas relacionadas, entonces aquellos que pueden expresar los receptores como los TOD-like receptors, los receptores de factor de necrosis tumoral y los del STREM-1, que son de este receptor desencadenante de las células mieloides tipo 1, los marcadores antiinflamatorios como la expresión del antígeno glucositario humano, de monocitos, proteínas asociadas de linfocitos T y los de disfunción orgánica, que estos ya pues tenemos las pruebas de disfunción hepática y de coagulación como las pruebas de función renal, pero pues para nuestro gusto obviamente ya es muy tardío, si ya tenemos una disfunción orgánica, pues ya el proceso séptico ha llevado horas, incluso días, y los resultados en estos pacientes para en este momento tomar decisiones pues van a ser devastadores. Otro tipo de clasificación entre los diagnósticos y pronósticos, pero no me voy a centrar en ellos, son estos pronósticos que hablan de la adrenomodulina, el RNA modificado, vamos a hablar un poco de la transcriptómica y metabolómica, angiopiolietina y otros que todavía están disponibles, digamos muy cortos en evidencia y en estudios para traer en esta charla que es tan cortica para hablar de todos los biomarcadores. Acá tenemos cómo se originan todos los biomarcadores, sobre todo vamos a hablar de los biomarcadores tradicionales, de los que tenemos hoy a la cabecera del paciente y es en la célula inmune del huésped, cómo va a responder frente al proceso inflamatorio que se genere a partir de los neutrófilos, de los monocitos y de los macrófagos y en este tipo pues nos van a, en este caso nos van a expresar la presepsina, el extrem 1, el CD64 y esto en respuesta a la interleuquina 6. Por otro lado, de forma, digamos, más específica en diferentes órganos, tenemos la PCR que a nivel del hígado, esta se va a liberar en respuesta a una interleuquina 6. Esto porque sé que muchos lo tienen claro, sabemos un poco el metabolismo, pero quiero hacer un énfasis importante, es porque esto hace que la PCR y la procalcitonina no sean unos reactantes tan inmediatos o tan agudos porque responden a la presencia de una interleuquina 6. Si esta interleuquina 6 se va a ver afectada o aumentada ante la respuesta de los neutrófilos, monocitos o macrófagos de forma sistémica, entonces no son tan agudos en el momento del inicio, por ejemplo, del proceso séptico. Y la procalcitonina, como todos sabemos, que se produce en bajas cantidades a nivel de la glándula tiroides, casi que en valores indetectables, pero ante presencia de infección se va a ver aumentada su producción en todos los tejidos parenquimatosos como ya lo vemos acá. Esa manera de generalidades de la fisiopatología de estos biomarcadores y antes de entrar a hablar de cada uno de ellos, este artículo me pareció muy importante. Quienes me conocen saben que soy muy juiciosa en el inicio de los antibióticos o me gusta ser muy juiciosa, ojalá y me gusta que los que, quienes nos rodean, residentes y demás aprendan también esa misma preocupación por el inicio indiscriminable de los antibióticos sin decir por el uso, no el inicio. Digamos que el inicio está muy sujeto al criterio clínico si el paciente nos da toda la información y nos hace pensar que está ante un proceso infeccioso, actuar como tal, pero si hemos descrito al pasar del tiempo que ya no estamos frente a un proceso infeccioso, sino que tomó otro rumbo, pues así mismo rápidamente simplificar el espectro si es necesario o inclusive pues suspender el uso de estos antibióticos. Entonces, ¿por qué es importante este artículo? Porque habla de la probabilidad de la infección en los pacientes que presuntamente se diagnosticaron como sepsis al inicio o a la admisión al ingreso a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, identificaron 2.500 ingresos de pacientes a UCI con diagnóstico de sepsis de los cuales 13% en el análisis post hoc no tenían la probabilidad de estar infectados. O sea, dentro de las definiciones no, si hubiesen tenido mayor información y el tiempo hubiese sido diferente, 13% no tenían probabilidad de ir a infección y un 30% esa probabilidad era solo posible. Era muy baja, es decir, siempre hay un porcentaje que iniciamos cubrimiento antibiótico pero que no tienen el proceso infeccioso. ¿Cuál es el problema? Que tienen mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque están muy críticos a la hora de ingresar a la unidad de cuidado intensivo, están entonces en choque con requerimiento de dos vasopresores y ahí es cuando nosotros vemos muy difícil decir que no se trata dependiendo de cada uno de los contextos de un proceso infeccioso y debemos iniciar cubrimiento antibiótico. Pero esto nos abre la puerta a saber que tenemos la necesidad muy grande de encontrar un biomarcador para diagnosticar correctamente la sepsis. Ahora sí, PCR descubierta desde 1930 en el primer estudio observacional sin embargo se dio hasta 1987 en diferentes estudios que hemos podido revisar la sensibilidad es cercana al 0.75 con una especificidad de 0.67 con unos intervalos de confianza cercanos más o menos pero ojo con este con el área bajo la curva ROC de la PCR para diagnóstico de sepsis es 0.57 0.5 lo cual nos dice tanto como lanzar una moneda y decir tiene o no tiene infección es casi que la suerte porque está muy en el medio es decir no nos permite diferenciar si el paciente tiene o cursa con una infección microbiológicamente probada o no y también otro de los grandes problemas es que tiene una variación en los estudios por los diferentes puntos de corte según cada una de las instituciones esta es la evidencia digamos que de la evidencia más grande que revisamos desde su inicio y después cuáles han sido sus resultados en las revisiones sistemáticas y hablan de esta sensibilidad y esta especificidad cuando uno se pregunta en una revisión sistemática específicamente para diferenciar infección bacteriana de viral la sensibilidad es del 0.6 con una muy baja especificidad de 0.26 y digamos que tiende a uno dependiendo del punto de corte que hay para cada uno de ellos en pacientes COVID tampoco hay diferencias no se sabe si entonces tampoco para lograr diagnosticar infección bacteriana versus viral ni en pacientes que tienen neutropenia febril versus en pacientes inmunocompetentes para identificar infección bacteriana entonces es un reactante de fase aguda que tenemos a la cabecera del paciente sí que es digamos económico y que su prueba o su forma de medir está estandarizada automatizada pero todavía tiene todavía no pues con estos estudios sabemos que es lejos de respondernos la pregunta o ese dilema clínico de saber si el paciente tiene una infección bacteriana o no o una infección sin embargo hay ciertas herramientas los estudios lo han demostrado que pueden mejorar el rendimiento diagnóstico cómo lo podemos hacer si la pregunta es yo solo tengo PCR en mi hospital y pues quiero llenarme de razones para saber si el manejo antibiótico perdón es el adecuado o si debemos continuar o no el manejo antibiótico pues lo que podemos decir es repetir la prueba en distintos momentos cierto es posible que tengamos hayamos iniciado o hayamos tomado la prueba en fases muy tempranas de la infección perdón y los resultados sean negativos entonces eso no quiere decir que el paciente no curse con infección simplemente que estamos muy tempranos y como ya lo vimos en el cuadro de la fisiopatología perdón este responde a la expresión de interleuquinas de manera sistémica y pues no vamos a tener en fases muy tempranas una PCR positivo sin embargo otra herramienta que tenemos para mejorar el rendimiento diagnóstico es que aumente y los estudios lo han comprobado más de 42 miligramos sobre litro respecto al día previo para predecir infección bacteriana la sensibilidad de 0.92 no es mal la especificidad de 0.71 entonces hay unidades de cuidado intensivo que miden diariamente PCR y procalcitonina con el objetivo de o alguna de las dos con la que tengan de medir en qué momento el paciente puede tener o mayor riesgo de infección o no no es específico vemos que su especificidad es baja 0.71 sin embargo la sensibilidad es alta y nos ayuda si es lo único que tenemos a mejorar el rendimiento diagnóstico de esta prueba si lo tenemos de forma aislada entonces esta PCR ya lo dije inicial no va a excluir de forma temprana el diagnóstico de una infección bacteriana severa ¿qué otro problema ocurre con estos con esta PCR que no solamente se va a elevar en procesos infecciosos porque tenemos todas estas otras condiciones en las cuales se va a encontrar elevada inflamación quemaduras enfermedades cardiovasculares malignidad específicamente y esto nos lleva a que la PCR tenga una baja especificidad y que su utilidad sea limitada hay dos cosas también importantes en digamos el global de patologías que vemos en la unidad de prevención y son aquellos pacientes que tienen cirrosis o enfermedad hepática descompensada ¿por qué? porque como ya vimos que la PCR se libera a través del hígado en respuesta a todos los pues a la interleuquina y a la respuesta del huésped que tiene frente a la infección pues estos pacientes crónicamente ya van a tener una respuesta inadecuada y la PCR puede no elevarse suficiente en estos pacientes y también en los pacientes que tienen enfermedad hepática aguda sobre crónica pues todavía su especificidad es aún mucho más baja y su utilidad también ¿qué ocurre o qué datos tenemos de otros estudios? que la alta especificidad entre pacientes que ingresan a un UCI porque se encuentra entre los siete principales biomarcadores y entre los más estudiados que tenemos sin embargo cuando se mantiene elevada se relaciona con mayor mortalidad independiente de que sea de origen infeccioso o no cuando tomarla diariamente se mantiene constantemente elevada pues si nos habla de un riesgo mayor de mortalidad entonces pero se cree todavía que es posible encontrar un subgrupo así como vemos seguramente no va a ser en este listado pero un subgrupo específico y en eso se están avanzando en investigaciones para que la PCR prediga o sea un predictivo de sexo o de complicaciones asociadas a la estancia de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo ahora tenemos la procalcitonina la procalcitonina es el siguiente biomarcador más importante que tenemos a la cabecera del paciente y este de manera digamos única es el que se encuentran las guías de sepsis en todos los bondos hablan de la importancia de la procalcitonina nuevamente no como valor aislado como valor como medición consecutiva y no para inicio del tratamiento antibiótico sino para por el contrario respuesta al manejo antibiótico y posiblemente para el retiro de este cubrimiento antibiótico aumenta en respuesta a un estímulo proinflamatorio es detectable luego de 4 horas tiene una su pico es a las 6 horas y tiene una vida media de 25 a 30 horas los niveles pues que sugieren presencia de infecciones de 0.1 a 0.5 sin embargo muchos pues nos pueden reportar una zona gris y es ahí donde nos dejando nuevamente en las mismas no hay un consejo no hay un consenso en cuanto al punto de corte se sabe que en neumonía específicamente y así allá van las investigaciones los niveles si se relacionan con la severidad el que sean altos y que se mantengan en el tiempo se relacionan con la severidad por lo cual su uso es limitado en cuanto al diagnóstico de sex recordemos en cuanto al diagnóstico muy limitado pero sí en cuanto a seguimiento entonces acá cuanto a seguimiento que tenemos revisiones sistemáticas este estudio MOSS que nos dijo si el paciente tiene una disminución de la procalcitonina de más del 80% del valor con el que ingresa a los 28 días la mortalidad es menor entonces acá ya nos habla un poquito de pronóstico si logramos establecer al ingreso a la unidad de pre-intensivo y lo medimos a los 28 días y tuvo una caída de más del 80% tienen una mayor sobrevida tanto en unidades de cuidado intensivo como en grupos digamos que en hospitalización general que nos dice toda la vida ah bueno eso ya era lo que tenía como para procalcitonina ahora vamos a hablar de la presepsina este es uno de los biomarcadores más prometedores el biomarcador emergente clúster de diferenciación 14 es confiable para el diagnóstico de sepsis importante que el reporte está disponible en 1.5 horas podemos decir que casi que a la cabecera del paciente y si hablamos de una hora de oro pues a la 1.5 horas se acerca mucho al momento en el que nosotros deberíamos tener un enfoque mucho más claro en los pacientes críticos con la sensibilidad de 0.84 especificidad de 0.76 con un intervalo de confianza estrecho lo cual es bueno sin diferencias significativas con procalcitonina ni PCR no la supera en pacientes críticos digamos que es prometedor por ser cercano o por poderse hacer a la cabecera del paciente tiene una precisión similar para el diagnóstico de infección que la procalcitonina y que la PCR entonces pues sigue siendo como prometedor pero no todavía con resultados concluyentes la interleuquina 6 citoquina pleiotrópica descubierta desde 1986 sin embargo tiene un amplio rango de actividades fisiopatológicas sabemos que se puede expresar en diferentes procesos inflamatorios y también pues de origen no infeccioso induce expresión génica y liberación de PCR pero como lo vimos pues de manera digamos más temprana y más prematura la elevación de la interleuquina 6 aumenta más temprano que es la procalcitonina también cuál es su rol y que han dicho pues en las revisiones sistemáticas que se han establecido 22 estudios extensibilidad del 0.68 con especificidad de 0.73 este otro estudio también con una especificidad y una sensibilidad similar la interleuquina 6 pues sigue siendo interesante y nuevamente para quienes la tenemos disponible es una herramienta adicional sin embargo ayuda a la confirmación más que la exclusión del diagnóstico tiene un mayor valor pronóstico pero su rol específico permanece incierto en el momento de ponerle en medio de un algoritmo todavía no sabemos si nos ayuda a decisiones precisas simplemente a confirmar aún más pues el diagnóstico de sepsis este clúster de diferenciación 64 es una inmunoglobulina de alta afinidad expresada en los monocitos o sinófilos y neutrófilos es un biomarcador que es también de los más prometedores próximos a tener a la cabecera del paciente aumenta luego la activación de células en respuesta a infección o exposición de las endotoxinas se sabe que es un marcador útil para el diagnóstico más temprano de la sepsis tiene 8 estudios sensibilidad del 0.76 con una especialidad de 0.85 los cuales son muy buenas pero estas revisiones sistemáticas en las cuales comparan con otros perdón con otros como la procalcitonina la PCR pues sabemos que los estudios son muy heterogéneos en el momento en el que se realizan y a este punto digamos que si bien ayuda más para la precisión el diagnóstico de sepsis porque si es mucho un poquito más preciso tiene una buena especificidad vemos de 0.89 y en la sensibilidad de 0.87 digamos que más homogénea que los anteriores biomarcadores que hemos discutido sin embargo su medición requiere citometría de flujo y esta no está unificada en todos los sitios como lo establecimos cuando hablamos de un biomarcador inicial que todos tengan la misma forma de tomar este biomarcador pues no 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 ha sido posible y mucho menos en los estudios el extremo 1 es identificado es el más de los más recientes digamos más recientes con más estudios identificado en el año 2000 miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas tiene una expresión de los fagocitos ante exposición a bacterias y hongos indica daño tisular por liberación de las proteínas a partir de los patógenos muy importante que se encuentra en diferentes líquidos corporales como el plasma líquido preolar lavadora alveolar orina y líquido cefalorraquidio ¿cuáles son los estudios que tenemos a la fecha? pues que la precisión para el diagnóstico de la séptice es moderada en pacientes con inflamación sistémica o la sensibilidad de 0.70 especificidad del 0.80 digamos que cercanas a los anteriores sin embargo la heterogeneidad de estos estudios sigue siendo alta con muestras de estudios muy pequeñas como vemos 11 estudios acá y 19 en este otro revisión sistemática eso de biomarcadores tradicionales ahora vamos a hablar un poquito y no me va a demorar mucho como vamos de tiempo en cuanto a los nuevos biomarcadores que vienen derivados de la investigación en ómicas y porque me parece importante hablar de esto porque este campo ómico de la biología está desarrollándose en el mundo incluso a la cabecera del paciente acá lo estamos haciendo en la fundación Santa Fe estamos pendientes de la publicación de un artículo en cuanto a metabolómicas en pacientes con COVID que requerían intubación orotraqueal versus aquellos que no y entonces es digamos que una forma más sencilla que si logramos conseguir trabajo en equipo multidisciplinario se lo hicimos con la Universidad de los Andes podemos lograr excelentes resultados al menos como lo planteé al inicio en la búsqueda de ayudar a esa investigación cada vez más precisa a la cabecera del paciente entonces este campo de la biología lo que busca es caracterizar y cuantificar moléculas que se traducen en estructura función y dinámica de un organismo entonces tenemos las genómicas DNA epigenéticas pues también de ADN transcriptómicas de RN proteómicas de todas las proteínas y metabolómicas de todos los metabolitos que podemos encontrar son herramientas más viables y menos costosas si entramos en este campo es muy interesante porque ayudan a establecer esta relación entre el huésped y el patógeno entonces tenemos que por un lado los biomarcadores tradicionales pero este campo de la biología sistémica pues va a integrar y analizar datos complejos por diferentes vías de señalización y respuesta del huésped que hacen que sean muy superiores a los biomarcadores individuales y pues se trata de lograr cuantificar conjuntos de proteínas y relaciones en cada uno de los huéspedes esto es para explicar nuevamente lo mismo de la clasificación en cuanto a la genómica entonces en qué vamos los avances en tecnología y en la secuenciación de ADN han permitido que hoy tengamos secuenciación de segmentos del genoma humano que permitan establecer polimorfismos de un solo nucleótido que afecta la susceptibilidad de la infección y altera la expresión del huésped entonces ¿por qué es importante? porque todo el tiempo nos preguntamos en una unidad con intensivo si tenemos dos pacientes de la misma edad con las mismas características digamos sin antecedentes de importancia pacientes jóvenes ¿por qué a uno le va tan mal versus a otro en que nos lo hemos preguntado por muchísimos años y no hemos logrado establecer cuál es esta gran diferencia? yo creo que por medio de la genómica y esto esta identificación de los polimorfismos genéticos lo vamos a a lograr hay una interacción de los mediante la interacción de los elementos genómicos inducidos por sepsis más una biología computacional vamos a lograr establecer qué tan susceptible es el huésped y qué tanta resistencia puede generar a esta infección ¿qué tenemos en la actualidad? que el estudio de interacción de su huésped patógeno por polimorfismos de un nucleótido se han logrado identificar a nivel de factores de complemento inmunoglobulinas redes de señalización intracelular capacidad de depuración de lipopolisacarios y otros tóxicos pero sigue siendo importante avanzar en estos estudios de investigación básica y de clínica aplicada para llevar avances a la genómica de toda esta genómica a la cabecera del paciente en transcriptómica que se ha hecho que es la principal metodología para analizar los componentes de la activación o inhibición de los genes y es ¿por qué? porque lo que han hecho es que identifican la regulación ya sea hacia la alta o hacia la baja de los genes expresados a partir de una determinada referencia entonces el paciente que se expone va a tener una respuesta a la alta o a la baja y es ahí donde logran establecer esta regulación y saber si el paciente va a tener de pronto una respuesta adecuada o va a desarrollar sepsis como una respuesta inadecuada o no esperada ante un insulto infeccioso los perfiles de genes de transcripción son marcadamente heterogéneos esto hace que sea un poco más difícil pero los investigadores pues lo están haciendo a través de grupos transcripcionales comunes en individuos con la misma enfermedad y han logrado establecer diferentes grupos o sea ya hay ya hay una una investigación más enfocada a estos grupos que Leo y todo su Leo McHawk y todo su equipo lograron predecir la presencia o ausencia de infección con cuatro enzimas específicas la 1 la PLG PLAG7 que es la fosfolipasada 2 el gen específico de placenta y el el antígeno carcinoembronario relacionado con la molécula de adhesión 4 que nos permite establecer en qué momento el paciente se encuentra en un proceso inflamatorio adaptativo o de coagulopatía en cuanto a la metabolómica que es en el campo donde estamos trabajando pues lo que se hace es la evaluación del estado metabólico de los tejidos ya sea mediante resonancia nuclear magnética de alta o de última generación y o mediante cromatografía metabolómica de gases el análisis de los componentes y los principales para reconocer la presencia de infección versus una inflamación estéril y poder predecir el riesgo de mortalidad esto hacia allá vamos ahí se encuentran moléculas derivadas del huésped y de los patógenos que van a proporcionar distinción temprana para bacterias y virus y lo último que traje es un poquito de machine learning que hacia allá vamos hacia el reconocimiento temprano de la sepsis que yo creo que todos tenemos que avanzar en esto y acá no puedo hablar de big data pero sí de grandes bases de datos que se están analizando que están logrando entrenar diferentes computadoras para reconocer patrones tempranos de sepsis y en tiempo real entonces como vemos acá y lo traje en este reporte que hicieron en el 2019 63.858 pacientes ninguno de los anteriores estudios de los que hablamos en pacientes superaba a los 3.500 pacientes a menos de que fueran las revisiones sistemáticas un poco más pero aún así nos llegaban a 5.000 y en este pues ya con el estudio de grandes bases de datos podemos llegar a muchos más pacientes estableciendo cada vez o los fenotipos de cada uno de los pacientes utilizando estadísticas y el aprendizaje automático de estas computadoras llamémoslo así para lograr establecer el riesgo hacia el daño o hacia el beneficio un riesgo de que el paciente salga o no de la unidad de cuidado intensivo entonces para los mensajes para llevar que traigo las conclusiones es que pues la mayoría de los biomarcadores no han encontrado su rol específico en la práctica habitual clínica que tengamos un si lo obtenemos de esta forma eso no es infección pues no a diferencia de otras patologías que si podemos decir eso no es infarto o eso no es bueno diferentes no sé demás cerebral y demás en este todavía estamos muy muy cortos en lograr esa exclusión actualmente muchos médicos se siguen basando en leucocitos PCR y plocasitoría para la toma de sus decisiones tenemos que saber que el CD64 y la presepsina CD14 son los biomarcadores que son más prometedores para el diagnóstico de sepsis que estudios adicionales se requieren claramente para que tengan mayor número de pacientes con una muestra mucho más grande y puntos de corte más específicos y unificados para establecer los beneficios de estos biomarcadores que como todo es medicina la suma de diferentes biomarcadores con scores clínicos pues van a tener un mejor rendimiento y que los nuevos enfoques de investigación están dados en todos estos modelos ómicos pues de aprendizaje y todos los modelos también de machine learning eso es lo que traía para ustedes el día de hoy muchas gracias espero no haberme pasado mucho tiempo hola buenas noches muchísimas gracias Jenny no nos habíamos podido saludar por algún inconveniente técnico les doy entonces a todos los asistentes la bienvenida a esta reunión que se ha hecho con motivo de celebración del día mundial de la sepsis tenemos tres excelentes expositores esta noche ya pues la doctora Jenny Cárdenas con su excelente presentación y a continuación vamos a tener al doctor Gustavo Ospina conocido pues por ustedes líder en investigación en todo lo que tiene que ver en la parte de perfusión en los pacientes sépticos el doctor Ospina es internista intensivista es doctor en ciencias biomédicas y es el jefe del laboratorio de investigación traslacional de la universidad ICES y se desempeña pues como intensivista en la fundación Valle de Lí en Cali el doctor Ospina nos va a hablar entonces de las metas en reanimación que podemos tener cuando estamos reanimando un paciente con choque escéptico bienvenido Gustavo mil gracias a todos ustedes por su amable invitación y mil disculpas por este por este problema técnico que entre otros nunca no había nunca se me había presentado pero bueno todo ocurre en la vida quisiera compartir con ustedes el día de hoy algunas ideas acerca de los métodos de resucitación en choque escéptico en condiciones normales saben ustedes que el consumo de oxígeno es independiente del transporte de oxígeno en un muy amplio rango de valores esto porque las células son capaces de adaptar el consumo provocando una mayor extracción progresiva para tratar de mantener el metabolismo aeróbico sin embargo por debajo de un punto crítico de transporte o lo que es lo mismo por encima de un punto crítico de extracción el consumo de oxígeno se vuelve dependiente del transporte generando así metabolismo aeróbico teóricamente este 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 fenómeno de dependencia entre B2 y B2 se ve de una u otra manera reflejada por la caída de la saturación venosa y lo que en teoría debería ser reflejado por la aparición del metabolismo aeróbico reflejado a su vez por los incrementos de los niveles de lactato sin embargo esta toda esta gráfica pues tiene miles de digamos de críticas podríamos detenernos y discutir de esta misma sobrehoras pero vamos a partir de este punto cuando yo reanimo un paciente con shock séptico lo que busco básicamente es mejorar la macromodinamia para que de esa manera mejore la percusión tisular buscando finalmente mejorar la respiración celular metabólico es por eso que durante la resucitación del shock yo me propongo algunas metas hemodinámicas algunas de ellas que son enteramente macro hemodinámicas como la presión arterial el gasto cardíaco la DO2 otras más de índole metabólico como la lactato la misma saturación venosa o la relación CO2-O2 y otras metas de las que hablaremos al final que son las metas clínicas a las que hemos poco a poco regresado conforme ha ido pasando el tiempo de forma curiosa ¿qué hay acerca de la presión arterial? ¿por qué utilizar como target la presión arterial? pues bien la respuesta es porque existe una interrelación muy estrecha entre presión arterial y flujo sin embargo los órganos o algunos órganos son capaces de autorregular muy bien el flujo debido a que son capaces de provocar vasodilanación o vasoconstricción de sus arteriolas aferentes de acuerdo a las necesidades metabólicas de tal forma que si yo estoy en un punto por fuera de esa curva de autorregulación lo que es lo mismo estoy hipotenso mejorar la presión de entrada va a provocar una mejoría del flujo ¿en qué pacientes? en todos los pacientes ahora bien la persistencia de la hipotensión se ha relacionado en varios estudios con mortalidad uno de ellos como este de Bárcula en el que se mostró que el tiempo de hipotensión está relacionado con mayor mortalidad o este de Martin Dunza que también muestra efectivamente que a más tiempo de hipotensión mayor mortalidad mayor disfunción multiorgánica específicamente mayor disfunción renal de forma interesante este estudio de Dunza se ve como a más tiempo de hipotensión acumulado durante las primeras 24 horas mayor probabilidad de muerte a las 24 horas la pregunta siguiente sería bueno si ya corrijo la hipotensión ¿qué nivel de presión debería yo manejar? pues dentro de muchos estudios quizás el más importante es el de Pierre Asphard ¿cierto? que comparó dos metas de presión arterial una presión que él llamó una meta que él llamó baja alrededor de 70 75 milímetros versus una meta de presión alrededor de 85 milímetros que llamó alta pues bien él al final mostró que no existía diferencia en la mortalidad de 28 días ni a los 90 días ni tampoco en la en la sobrevivencia 28 días libre de soporte de soporte vital extracorpóreo entonces lo que ya concluir finalmente pues que mantener una meta de presión de 75 entre 65 y 75 es parece igual que una meta superior alrededor de los 85 milímetros no obstante en este mismo estudio de forma interesante se vio que aquellos pacientes que tenían hipertensión crónica tuvieron menos menos falla renal y menos requerimiento de terapia de reemplazo renal en el grupo que fue asignado al target de presión más alto eso indicando pues de que la meta de presión debería ser individualizada por lo menos en algunos grupos poblacionales como los hipertensos por eso si me preguntan si yo debo utilizar la presión arterial como target yo diría desde luego que sí yo debería corregir la hipotensión es el primer paso que uno debería que uno debería tomar durante la resucitación podremos hablar después extensamente acerca de sintetizar primero líquidos o vasopresores o simultáneamente líquidos y vasopresores pero corregir la hipotensión como tal es muy importante y recuerden una cosa también que desde el punto de vista fisiológico uno coloca líquidos para corregir el flujo y no la presión los targets de presión deben ser individualizados y a lo largo de la reanimación uno debería ajustar el nivel de depresión como mostramos allí específicamente en pacientes hipertensos y podría eventualmente ser incorporado dentro de algoritmos de resucitación sin embargo tengan en cuenta que corregir la hipotensión como tal no asegura que la perfusión tisular sea adecuada y se corrija completamente por tanto la combinación de vasopresores y líquidos es lo que todavía sigue siendo recomendado ¿qué es acerca de utilizar como target la saturación venosa central o la saturación venosa mixta? 20 años atrás recuerden ustedes el estudio de Rivers en el que una terapia dirigida a metas entre las que se contaba la saturación venosa central para lograr alcanzar una saturación venosa central por encima del 70% entre las primeras 6 horas de resucitación logró demostrar una disminución de la mortalidad 28 días en 60 días y además una disminución de la mortalidad hospitalaria durante esa primera década de este siglo el estudio de Rivers fue llevado a guías de manejo una de ellas Surviving Service Campaign que extraía el nomograma de Rivers y durante la primera década prácticamente nos dedicamos de este siglo nos dedicamos a ver cómo adaptar la resucitación del protocolo de Rivers a la vida real sin embargo a mediados de esta década pasada tres estudios muy grandes volvieron a comparar la terapia dirigida a metas teniendo la saturación venosa central como meta macro hemodinámica central versus terapia versus una terapia usual no demostró ningún tipo de cambio en la mortalidad ni a los 60 ni a los 90 días en los tres estudios llevando pues a muchos a concluir de que la metasaturación venosa no era adecuada sin embargo esto no es completamente cierto o no completamente no no es para nada cierto de hecho si ustedes ven los datos del proceso del RISE y el PROMISE ustedes se darán cuenta que los pacientes al ingreso tenían ya una saturación venosa central dentro del rango normales a diferencia del estudio de Rivers que mostraba una saturación venosa extremadamente baja por eso si ustedes me preguntan si utilizar la saturación venosa todavía como meta la respuesta es desde luego que sí sin embargo sin embargo utilizar la meta de saturación venosa puede tener algunos problemas porque no porque tener la saturación venosa dentro del rango normal no necesariamente significa que yo tengo una percusión tisular adecuada permítanme colocarles el siguiente ejemplo que está contenido en esta publicación nuestra supongan ustedes que tienen una microcirculación homogénea tienen cuatro capilares a través de los cuales discurre un flujo de 60 mililitros minuto de oxígeno y que alrededor de esos capilares hay grupos celulares que consumen 24 mililitros minuto lo que tendría lo que se traduciría pues en un consumo total tisular de 96 mililitros la sangre en el lado en el fluente venoso vendría con 36 mililitros por capilar lo que supondría una saturación de 65% ahora bien supongan ustedes que están en un estado de inflamación muy grave como el shock séptico la microcirculación como ven ustedes en el video se torna heterogénea hay algunos capilares que tienen flujo completamente detenido por apilamiento de los glóbulos rojos y otros capilares simplemente desaparecen desde el punto de vista funcional en este caso el consumo de oxígeno se limitaría y tendríamos la mitad del consumo de oxígeno original pero al salir la sangre en el fluente venoso con un mayor contenido de oxígeno pues la saturación tiende a verse normal cuando en realidad la producción tisular está muy alterada si yo por el contrario lo que hago es durante la resucitación homogeneizar el microflujo volvería yo a la situación inicial donde vuelvo a restablecer el consumo de oxígeno que tenía inicialmente y a pesar de que la saturación venosa decayó frente a la precedente lo que indica no es empeoramiento sino por el contrario una mejoría de la percusión tisular por eso es que la interpretación de la saturación venosa si bien es muy importante dentro de la reanimación a veces puede convertirse en un factor confusor acerca del estado real de percusión tisular si me preguntan a mí acerca de si debería utilizar la saturación venosa central o mixta como meta de reanimación la respuesta es sí desde luego porque es de una u otra manera refleja el balance entre transporte y consumo de oxígeno pero tengan en cuenta que muchos pacientes que entran a la UCI ya hoy por hoy tienen ya una saturación venosa corregida y recuerden que tener una saturación normal no descarta la persistencia de alteraciones de la protección tisular por eso la pregunta siguiente natural sería bueno entonces tengamos como target la microcirculación pues bien hace 20 años cuando se ingresaban nuevas tecnologías para videomicroscopía con la que podíamos ver la microcirculación en tiempo real a la cabecera del paciente pues estuvimos tremendamente emocionados por la situación porque podíamos ver la micro en tiempo real y ver cuál era el impacto de líquidos vasopresores enotrópicos transfusiones o cualquier otro tipo de intervención realizada en agudo hace un siglo Kroc describía su teoría de los cilindros que básicamente dice que alrededor de un capilar hay una zona cilíndrica de células alrededor de la cual ocurre la perfusión la entrega de oxígeno y la recogida de productos de catabolismo entonces bien si yo tengo una densidad capilar normal pues la columna de glóbulos rojos que entran dentro de la microcirculación debería ser capaz de irrigar todas las células que están alrededor sin embargo en condiciones de heterogeneidad donde hay algunos sitios o algunos capilares que se detienen completamente u otros que desaparecen de forma funcional hace que la densidad capilar funcional disminuya y la zona cilíndrica pequeña inicial ahora se vuelve mucho más grande lo que hace que la misma columna de glóbulos rojos que ingresa con los capilares que tienen flujo continuo van a provocar la percusión de células más distantes haciendo que estas células que están más distantes del capilar puedan tener problemas efectivamente de oxigenación claramente los estudios o la sumatoria de estudios que habíamos hecho en la primera en la primera época en la primera década de este siglo mostraron efectivamente que una disminución de la proporción de vasos pequeños estaba relacionada efectivamente con mayor mortalidad menos vasos perfundidos mayor mortalidad más vasos perfundidos menor mortalidad entonces desde el punto de vista fisiológico pues parecía tener sentido que yo monitoreara la microcirculación directamente ¿cierto? y mirara cómo se iba restableciendo el flujo convectivo a nivel microcirculatorio sin embargo en esta publicación nuestra mostrábamos cómo en 252 pacientes que habíamos recogido como les digo durante estos primeros años de este siglo cómo los pacientes no tenían a las 24 horas todavía una microcirculación muy alterada y a las 48 horas todavía muy alterada y a pesar de ello los pacientes lograban sobrevivir de hecho el porcentaje de vasos pequeños perfundidos necesario para discriminar sobrevida de no sobrevida era de 56% en las primeras 24 horas y de 75% en las primeras 48 horas lo que supone una microcirculación muy muy alterada por tanto si yo utilizara el SDF o cualquier tecnología de videomicroscopía para guiar la reanimación tratando de mejorar el flujo convectivo como ven ustedes en la parte en los en los diagramas superiores podría yo provocar un efecto contraproducente como ven ustedes en el diagrama inferior al colocar muchos más líquidos tratando de mejorar las cosas y provocando más edema tisular provocando más distancia intercapilar y por tanto provocando más hipoperfusión tisular por eso si a mí me preguntan acerca si utilizar la microcirculación como target de resucitación pero uno les diría aprendimos mucho del uso del uso de este tipo de tecnologías a la cabecera y aprendimos mucho de los datos que obtuvimos de allí pero recuerden que la normalización de la microcirculación no es necesaria para sobrevivir y que por el contrario normalizarla o tratar de normalizarla con las intervenciones que normalmente tenemos para hacerlo como líquidos y vasopresores puede ser incluso peligroso queda cerca de utilizar los niveles de lactato pues bien en 2010 este estudio muy importante del grupo de Jan Bakker mostraba que cuando se resucitaban pacientes guiados por lactato versus un grupo control en el que predominantemente se intervenían guiados por saturación venosa central mostró una disminución de la mortalidad intrahospitalaria una disminución de la mortalidad ajustada intrahospitalaria curiosamente este mismo estudio muestra que el grupo de lactato tuvo un decrecimiento de lactato exactamente igual que el grupo control entonces uno se queda pensando bueno si tuvieron menor mortalidad pero la causa de por qué no es muy clara ahora los del grupo guiado por lactato recibieron más líquidos y más vasodilatadores como cosa importante simultáneamente un estudio muy importante que también comparó saturación bueno reanimación guiada por saturación o el sublactato que fue el estudio de Jones publicado en Llama 2010 mostró que tampoco había diferencia entre la mortalidad de guiar por una estrategia o por la otra que tampoco había diferencia en la estancia en la UCI ni hospitalaria ni tampoco en el número de días libres de ventilación mecánica o de disfunción multiorgánica este mismo grupo de Jones tiempo después publica un subanálisis de este mismo estudio y muestra que realmente la reanimación de saturación y del lactato en realidad no son tan equivalentes y que fallar a conseguir una disminución del lactato de más del 10% cada hora es más malo que fallar en conseguir una saturación menos acentral por encima de 70 pues bien con base en estas dos estudios básicamente la compañía de sobrevida de de sobrevida de recomendó en 2016 que la meta era normalizar los niveles del lactato sin embargo bien saben ustedes que el lactato puede incrementarse por causas aeróbicas o por causas no anaeróbicas y además también el lactato puede acumularse sin que haya un incremento de la de la de la producción por esta y otras más razones es que la actual versión de sobrevida en el cannabis sugiere el uso del lactato para guiar la resucitación en lugar de no utilizarlo pero como ven ustedes la recomendación fue reducida de 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 fuerza de potencia y ahora es una recomendación débil si preguntan entonces ustedes si deberíamos utilizarlo en el de lactato yo les diría sí pues realmente es ampliamente utilizado pero hay que tener en cuenta que muchos factores pueden incrementar el lactato no todos anaeróbicos de hecho yo creería que la gran mayoría no anaeróbicos y que hay que tener en cuenta que la cinética del lactato es muy lenta y que los esfuerzos por normalizar el lactato podrían eventualmente ser peligrosos que acerca de las metas de CO2 en esto no me va a detener mucho porque tendremos próximamente un webinar dedicado específicamente a la a la a la resucitación a las metas de de CO2 pero básicamente la idea que quiero pasar y recordar ustedes es que existe una relación entre la acumulación venosa de CO2 y el y y el flujo a más caída o a más a más bajo gasto cardíaco el CO2 tiende a acumularse más en las venas provocando una un incremento de la diferencia veno arterial de dióxido de carbono esto porque efectivamente si yo tengo un capilar así que perfunde un cilindro de de grupos celulares y provee oxígeno a estas células pues ese mismo capilar se encarga de recoger también el dióxido de carbono cuando hay condiciones de bajo flujo o cuando hay condiciones de gasto cardíaco inadecuado el CO2 a nivel tisular se empieza a acumular 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 de forma progresiva lo que genera incremento de la presión tisular de CO2 o sea de alguna forma uno podría monitorear eso midiendo el CO2 a nivel tisular o también uno vería un incremento del CO2 en el lado venoso conduciendo a un incremento de la diferencia veno arterial de dióxido de carbono incremento que es pronóstico que tiene factor pronóstico durante la reanimación inicial de hecho años atrás publicábamos una serie de pacientes nuestros que mostraban que la persistencia de un gap de CO2 elevado durante las primeras seis horas tenía esta conducida a más o estaba relacionada con mayor disfunción multiorgánica y con mayor mortalidad ahora bien dentro de estos datos encontrábamos que o por medio de nuestros datos no encontramos una relación muy clara entre gasto cardíaco y gap de CO2 por lo que siguientemente de forma subsiguiente evaluamos la micro circulación de forma simultánea y nos encontramos que en pacientes con shock séptico un incremento progresivo del gap de CO2 está relacionado con un decrecimiento progresivo de la proporción de vasos pequeños perfundidos y de la densidad capilar funcional de hecho en estos pacientes logramos mostrar que entre la hora cero y la hora seis un incremento del gap de CO2 efectivamente mostraba un incremento del gap de CO2 relacionada con una caída de la micro perfusión y una caída del gap de CO2 relacionada con un incremento significativo de la proporción de vasos pequeños perfundidos por eso si me preguntan si utilizar los gap de CO2 como meta de reanimación yo les diría sí porque el gap de CO2 refleja de una u otra forma como está la macro y o la micro hemodinamia y lo más importante es que los cambios del gap de CO2 son mucho más rápidos que otros marcadores muchísimo más rápidos que otros marcadores el problema que trataremos en una sesión posterior es que puede estar limitado por un fenómeno fisiológico que es el efecto Haldon que nos encargaremos después de discutirlo en otra sesión como les acabo de decir finalmente que hay acerca de los signos clínicos de hipoperfusión cuando hablo de signos clínicos estoy hablando de la dureza y estoy hablando del estado mental del moteado en la piel o del llenado capilar llenado capilar y la temperatura de la piel esto es pues tan viejo como la medicina intensiva el profesor Max Arruwail ya en 1969 hablaba de la temperatura de la piel como un marcador de hipoperfusión de hecho él mostraba como monitoreando la temperatura del LALUX frente a la temperatura ambiente esa diferencia de temperatura estaba relacionada con mayor o menor gasto cardíaco es decir más frío gasto cardíaco más bajo más caliente gasto cardíaco más alto denominación que tomaría el shock como shock caliente o shock frío en los años subsiguientes en 2001 Kaplan una publicación muy interesante mostraba como la percepción subjetiva de la temperatura de un individuo sobre el área de la rodilla si el área de la rodilla estaba fría o caliente de forma subjetiva se relacionaba muy bien con en el caso de que la extremidad estuviera fría con un índice cardíaco más bajo un pH más bajo una saturación más baja y un láctato más alto años después estos mismos datos fueron objetivizados de forma muy elegante por el grupo de Jan Bakker en Holanda mostrando que la diferencia de temperatura entre el antebrazo y la punta del dedo o entre la temperatura central medida con un swan gans y el alux ese gap de temperatura estaba relacionado con mayores niveles de lactato cuando había más frialdad periférica desde luego y que el decrecimiento de lactato era mucho más lento en aquellos pacientes que tenían mayor gap de temperatura otros signos clínicos bien conocen ustedes este es el Mothlin Score que describe esa apariencia de moteado de la piel y que en últimas está relacionado también con mayores niveles de lactato mayor y mayor disfunción multiorgánica y finalmente el llenado capilar que entre otras es una prueba le digo yo a mis residentes malentendida vapuleada despreciada sobre todo malentendida porque es una prueba bien interesante que le permite a uno de una u otra manera evaluar cómo está el tono adrenérgico y sobre todo puede uno ver cómo ocurre el proceso de repercusión en tiempo real durante las maniobras de resucitación de hecho más prolongado llenado capilar tanto en el índice de la mano como sobre el área de la rodilla o incluso sobre el tórax están relacionados con mayor mortalidad ahora mucha gente se preguntará acerca de la validez externa del llenado capilar y pues en realidad existe una muy buena variabilidad intra e interobservador cuando el equipo se está bien entrenado pero el punto más interesante de todo esto viene aquí y es que en un estudio que publicábamos años atrás veíamos como algunas variables como el lactato y como las variables de la microcirculación efectivamente le tardan demasiado en normalizarse estos pacientes que ven ustedes acá en pantalla son todos pacientes que sobrevivieron al shock séptico ven ustedes como el lactato decrece muy lentamente y una proporción muy alta de pacientes a las 24 horas todavía tienen un lactato anormal lo mismo que una microcirculación anormal mientras que otras variables como el GAP de CO2 la saturación menosa y el llenado capilar tiene una cinética muchísimo más rápida de hecho el llenado capilar corrige muy rápido cuando yo coloco líquidos o coloco inotrópicos cuando digo yo corrige muy rápido en los que va a corregir porque en algunos pacientes claramente no lo hacen entonces en este sentido evaluar la perfusión periférica mediante llenado capilar o sus sucedáneos que podemos discutir al final de la charla tiene la ventaja de que básicamente tiene una dinámica de recuperación muy rápida y que usted puede verlo en tiempo real nadie quita pues que el lactato tiene un factor pronóstico muy fuerte y que a más lactato mayor probabilidad de muerte y que la asociación con hipoperfusión es muy fuerte nadie quita todo eso pero claramente estos otros predictores dinámicos de isquemia de reperfusión uno de ellos el llenado capilar podría eventualmente tener ventaja sobre el lactato y por eso nació la pregunta acerca de si uno debería resucitar un paciente si uno podría resucitar un paciente guiado por lactato o guiado por perfusión periférica que era lo que en 2018 todavía aceptábamos bueno y hasta ahora todavía aceptábamos como estándar de ahí nace la idea de Andromeda Shock en la que se pretendía que pacientes con shock séptico con la definición sepsis 3 con menos de 4 horas desde el momento de la admisión fueran alatorizados a una estrategia guiada por lactato versus una estrategia guiada por perfusión periférica esa perfusión periférica medida mediante llenado capilar utilizando una placa de vidrio sencilla sobre un lecho de uno de los dedos de la extremidad superior contando con cronómetro 10 segundos de oclusión y después liberación de esta liberación de esta placa y mirando pues de forma subjetiva cuánto tiempo tardaba en rellenar nuevamente el lecho capilar medida pues nuevamente insisto con un cronómetro asociado a esto cierto los pacientes que un grupo de pacientes fue aleatorizado a la reanimación guiada por perfusión periférica y otro grupo a la reanimación guiada por lactato los pacientes que persistían con una u otra meta anormal recibían líquidos de acuerdo a su capacidad de respuesta en caso de que no respondieran se les adicionó una prueba de vasopresor cuando eran previamente hipertensos es decir un test aumentando la presión arterial media hasta 85 milímetros transitoriamente para ver si eso mejoraba el llenado capilar o el lactato de acuerdo al grupo en el que el paciente hubiera quedado aleatorizado y si eso no funcionaba o si el paciente no era previamente hipertenso pasábamos a un test con inodilatador dobutamina o milrinone o enoximón tratando pues de ver la corrección de una u otra meta finalmente los datos de andromeda 2 como ya saben ustedes fueron publicados tres años atrás en llama en total se aleatorizaron 424 pacientes 212 a cada grupo y estos fueron los resultados la resucitación guiada por perfusión periférica condujo a una reducción absoluta de 8% de la mortalidad que al final no alcanzó la diferencia estadística por utilizando la estadística probabilística tradicional aquellos pacientes con apache menor de 25 con sopa menor de 10 tuvieron el mayor beneficio y claramente aquellos aleatorizados a la resucitación guiada por perfusión periférica tuvieron una mejoría más rápida de la disfunción multiorgánica finalmente el estudio concluimos pues de que no se reducía la mortalidad con la estrategia guiada por signos clínicos y pues de una u otra manera un poco obligados a decir que de acuerdo a nuestros datos estadísticos pues de que los datos no soportaban el uso de la perfusión periférica sin embargo un año más tarde publicamos en Blue Journal un análisis bayesiano de los mismos datos de Andrómeda donde finalmente mostraríamos que la reanimación guiada por metas clínicas sí conduce a una dimensión de la mortalidad de forma muy interesante un subanálisis de Andrómeda de Andrómeda shock tratamos de evaluar qué pasaba con aquellos pacientes que tenían un llenado capilar normal al momento de la lectorización aquellos que tenían llenado capilar normal al momento de la lectorización y quedaron en el grupo de percusión periférica pues por definición no se les hizo nada más nada más es que no se les colocó más líquido no más vasopresores etcétera o sea nada absolutamente nada si el si el llenado capilar se mantenía normal durante 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 las primeras seis horas y por el contrario aquellos que tenían llenado capilar normal pero que caían en el grupo de lactato elevado pues por definición como el lactato estaba elevado seguíamos haciendo esfuerzos de reanimación más líquidos más vasopresores más inotrópicos etcétera y vean ustedes cómo la mortalidad de aquellos pacientes con llenado capilar normal que cayeron en el grupo lactato tuvieron una mortalidad de 40% frente a aquellos de llenado capilar normal que cayeron en el grupo de llenado capilar tuvieron una mortalidad solo de 23% lo que nos lleva pues por lo menos a lanzar la hipótesis o a lanzar el warning acerca de si pronto la reanimación guiada por lactato podría ser eventualmente peligrosa de forma interesante también puedo mencionar que cuando yo tengo la misma definición de sepsis 3 de shock séptico por sepsis 3 y además le adiciono llenado capilar normal o anormal esto de una u otra forma fenotipifica el shock una cosa es tener la definición sepsis 3 con llenado capilar normal y otra es tener la definición sepsis 3 con llenado capilar anormal desde el punto de vista de mortalidad finalmente dado los hallazgos de Andrómeda la Surviving Service Campaign recomienda ahorita o sugiere el uso del llenado capilar para guiar la la reanimación pero pues como es lógico la recomendación es débil ya que está basada en un ensayo clínico de sólo 424 pacientes sin embargo los hallazgos de Andrómeda pues nos han llevado a a pensar en la en la en la posibilidad de un segundo Andrómeda y de hecho en este momento ya ha comenzado Andrómeda 2 es un ensayo clínico controlado que pretende aleatorizar 1500 pacientes en 24 países en alrededor de 80 85 unidades de cuidado intensivo lo estamos liderando desde la Fundación Valle de Lili y la y la Universidad Católica de Chile con colaboración del H. Core en San Pablo y la Universidad de Rotterdam en en Holanda y que básicamente aleatorizará pacientes con o está aleatorizando pacientes con shock con la definición de sepsis 3 de shock séptico y un grupo va a a una estrategia cuyo target es normalizar el llenado capilar pero teniendo en cuenta algunos macro algunos fenotipos macromodinámicos versus un segundo grupo control de 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 los resultados pues esperamos tenerlos alrededor de a finales de 2024 y pues bueno allí les estaremos contando los resultados o antes si el análisis interino hace que por futilidad o por exceso mortalidad Andromeda sea detenido de forma prematura como conclusión entonces la resucitación del shock séptico está basada en la idea de que incrementar la macro debería mejorar la micro o la percusión tisular y que esto a su vez debería corregir la respiración celular y metabolismo por tanto siendo esta situación tan compleja la resucitación no debería ser basada solamente en un solo parámetro sino que se debería considerar de forma holística varios parámetros al mismo tiempo y probablemente algunos parámetros con respuesta muy rápida con capacidad de respuesta muy rápida por un lado y que reflejan la forma de cómo ocurre la reperfusión a nivel microvascular son altamente deseables y por eso pues es que pensamos que ensayos clínicos cuya meta de resucitación sea la la percusión periférica son altamente deseables y pues como les acabo de mostrar pues están pendientes por 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 completarse y pues tendremos datos un par de años adelante mil gracias a ustedes por su amable invitación y pues nuevamente disculpas por todos los problemas técnicos que tuvimos al principio voy a darle el espacio al doctor más marco restrepo el doctor restrepo es internista neumólogo infectólogo él es el jefe de la unidad de cuidado intensivo del hospital de veteranos en san antonio y lo hemos invitado hoy para que comparta con nosotros desde su conocimiento y su experiencia el tema relacionado con la neumonía adquirida en comunidad todos sabemos que una de las principales patologías que lleva a los pacientes al shock séptico y que ingresan a la unidad de cuidados intensivos es la neumonía adquirida en comunidad y pues él hoy nos va a hablar de las guías a la práctica clínica bienvenido marcos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación muchísimas gracias doctora Vargas es un placer volver a reunirme con ustedes y muchísimas gracias por la gentil invitación para celebrar este día tan importante como es el día de la sepsis entonces yo no tengo ningún conflicto con ninguna industria solamente que soy parte de las guías de las que voy a hablar de la neumonía comunitaria también de las de neumonía asociada de ventilador de la asociada americana de toras y de la sociedad de infectología el objetivo que tengo para el final de esta charla es que puedan tener un mejor entendimiento cómo se pueden aplicar las guías en la práctica clínica y para esto tengo una serie de ítems que pueden ver en la parte inferior que voy a tratar de verlos cómo vamos a hacer esta revisión al principio voy a encargarme de revisar por qué es importante que nosotros estemos hablando de neumonía comunitaria tal como lo mencionó la doctora Vargas y segundo qué cosas veo yo que quizás en los próximos años o en los próximos meses vamos a encontrar unos cambios en las guías futuras entonces hoy nos encontramos acá porque hay un hay una gran gran interacción entre lo que es la neumonía comunitaria la sepsis y el síndrome de dificultad agudo respiratorio si hablamos específicamente de la neumonía severa es con mayor razón que hay una gran una gran confluencia de los factores que nosotros llamamos sepsis y de lo que nosotros llamamos falla respiratoria aguda debido a una neumonía entonces cuáles son las tendencias en las que estamos viendo de la neumonía si tomamos datos de más de dos décadas encontramos que casi 2.4 millones de personas de todas las edades se mueren alrededor del mundo por una infección respiratoria generalmente del tracto respiratorio inferior si miramos datos de Estados Unidos vemos cómo a la punta de la pirámide están las muertes y consistentemente son cerca de 50 mil muertes hospitalizaciones son casi medio millón de hospitalizaciones y cerca de 30 millones a 40 millones de personas se enferman todos los años por influenza o infecciones relacionadas con la influenza si nosotros miramos lo que pasa con el COVID y antes del COVID encontramos que se mueren casi un cuarto una tercera parte de millón de personas y el COVID nos ha traído a una mortalidad de más de un millón de personas solamente en Estados Unidos entonces ¿de qué se mueren estas personas? generalmente cuando estas personas son hospitalizadas una de cada tres personas no alcanzan a llegar al año y pensemos claramente qué enfermedades conocemos nosotros que puede afectar un adulto en el que al final del transcurso de un año la persona no esté viva y no creo que tengamos muchas para reconocer en este grupo de enfermedades ¿por qué son las personas y quién es la persona más probable que se muera? estas personas es una interacción entre un huésped que generalmente está en los extremos de la vida al principio o al final un patógeno que como hemos visto durante estos tres últimos años es un SARS-CoV-2 pero teníamos el neumococo tenemos el influenza y tenemos varios otros gérmenes que han cogido gran parte de importancia relacionada con con las infecciones cuando miramos aquellos pacientes que se van para la casa con una neumonía comunitaria la mortalidad generalmente del 5% o menos cuando encontramos los pacientes que tienen en la unidad de cuidado intensivo la mortalidad es cerca del 30% ahora este artículo lo traigo a colación porque trae tres puntos importantes que es lo que le pasa al huésped antes de que desarrolla la infección durante el proceso neumónico y después en la etapa de convalescencia y como pueden ver hay una cantidad de factores que incluyen desde la edad desde la genética desde los factores que incluyen con enfermedades comórbidas y con otros eventos agudos que tienen un impacto directo en la en la disfunción orgánica nuestro estudio que publicamos en el 2021 tiene gran relación el por qué cuando los pacientes fueron hospitalizados con COVID-19 y pacientes que venían en otras bases de datos con influenza con neumococos con otros tipos de infecciones no solamente respiratorias aquellos pacientes que tenían un desbalance entre los CD4 y los CD8 fueron los que perdieron la posibilidad de responder a la infección y de qué estamos hablando en este momento estamos hablando de factores inmunológicos previos a la infección y por el cual como la doctora Cárdenas elegantemente lo presentó anteriormente pueden determinar el por qué ciertas personas son menos susceptibles a recuperarse a recuperarse rápidamente incluso a no poder recuperarse del todo voy a remover esta muy bien ¿por qué se mueren estos pacientes? estos pacientes desarrollan un proceso neumónico que muchos de ellos terminan en la unidad de cuidado intensivo y llevan una mortalidad cerca del 30% en aquellos pacientes que desarrollan una falla respiratoria aguda en este proceso tenemos los factores de riesgo principales tenemos etapas en la fase aguda y tenemos un daño orgánico posterior si miramos un factor de severidad como es el CUR65 que incluye la edad mayor de 65 años confusión respiraciones taquipnea hipotensión y urea encontramos que cuatro de estos factores están por fuera de los pulmones es decir esto se volvió una enfermedad sistémica si miramos cuáles son los patrones que nos ayudan a determinar si el paciente debe ser hospitalizado en el piso o en la unidad de cuidado intensivo los estratificamos acorde con los criterios de la ATS y de la IDSA en el cual los criterios mayores son shock séptico necesitar vasopresores o falla respiratoria pero la parte importante de esto son los criterios menores que nosotros vemos acá cuando evaluamos estos factores comparado con otros factores como el CUR65 el mejor índice de severidad que determinó la necesidad para tratar un paciente en la unidad de cuidado intensivo sigue siendo los criterios mayores y los criterios menores ahora si evaluamos varios de estos criterios como encontramos acá los criterios del ITSA la ATS el PCR el curso el Smart Cap el Cap Piro el QSOFA el SOFA el PSI o el CUR65 vemos que lo que encuentran y tienen en común es que tienen varios fallos multiorgánicos que determinan que la neumonía está muy avanzada y que está afectando otros órganos si nosotros utilizamos claramente el SOFA para diagnosticar sepsis vemos que los criterios del ATS tienen gran similitud en los daños disfuncionales de órganos por lo tanto nosotros debemos estar evaluando la neumonía como una enfermedad sistémica exactamente como lo vemos con sepsis que es un fenómeno sindrómico de origen neumónico ahora a corto y a largo plazo hay un gran daño que puede determinar que no solamente los pacientes tengan un curso en el hospital bastante malo que pueda determinar que terminen en falla renal necesitando diálisis o compromisos cardiovasculares o cerebrales con delirio con problemas hematológicos problemas endocrinos y esto puede determinar que a largo plazo los pacientes van a desarrollar posiblemente falla cardíaca arritmias que pueden ser determinantes para que se mueran en el transcurso del año ahora estas son las guías de neumonía publicadas en el 2019 en el cual tuvimos la oportunidad de participar y tiene 16 pico questions una de estas pico questions es los criterios diagnósticos para utilizar el gramstein y el cultivo en las pruebas respiratorias la traigo a colación porque se recomienda para aquellos pacientes que tienen una neumonía comunitaria ¿qué evidencia tenemos? tenemos evidencia de que el gramstein de esputo tiene una sensibilidad y especificidad relativamente aceptables incluso una especificidad bastante alta más de lo que nosotros consideramos ¿por qué se los traigo? porque es un test que es de todas maneras asequible a todos es barato es fácil de leer y todavía tiene un valor sin embargo ahora tenemos gran parte de las técnicas de las que la doctora Cárdenas nos habló que son métodos rápidos a la cabecera de la cama y que tiene la capacidad de no solamente encontrar los virus las bacterias atípicas sino también bacterias multiresistentes que las podemos determinar en un periodo muy corto de tiempo es por eso es que la tendencia quizás va a ser que nosotros podamos utilizar estos paneles particularmente para aquellos que están gravemente enfermos adicionalmente la secuencia metagenómica y los métodos de detección con base del ácido nucleico nos permiten encontrar si hay otros virus que van más allá de la influenza estas guías excluyeron el SARS-CoV-2 y recomiendan que nosotros debemos estar haciendo estos test para pacientes que tienen una neumonía grave una neumonía que tiene más de uno de los criterios mayores o de los tres de los criterios menores que les acabo de mostrar y en pacientes generalmente que pueden estar inmunocomprometidos porque tienen la probabilidad de encontrarse al frente con un patógeno multiresistente ¿por qué es esto? porque este estudio clásico de EPIC mostró que entre todos los patógenos que causan neumonía comunitaria primero son virus segundo que en dos terceras partes de los pacientes no se encontró un patógeno y que entre las bacterias más comunes son el neumococo el micoplasma y el estafilococo aureus esto nos tiene que hacer pensar que gran parte de las veces nosotros quizás vamos a encontrar o estar al frente en una situación en la que no encontramos un germen o que es un virus y esto es lo que va a determinar si nosotros debemos hacer un uso prolongado de antibióticos o quizás pararlos tempranamente si el paciente ya tiene un diagnóstico y no le encontramos absolutamente nada más adicionalmente creo que si todavía no estamos entrenados en ultrasonido este es el momento para entrenarse este metanálisis como varios otros que han sido publicados se comparan la radiografía de tórax con el ultrasonido torácico contra el gol estándar de una tomografía computarizada como la sensibilidad del ultrasonido es muchísimo más alta que la radiografía de tórax y la especificidad sigue siendo más alta que la radiografía de tórax con un área debajo de la curva de casi 90% ¿qué significa esto? que nosotros con el ultrasonido podemos llegar y determinar que algunos pacientes tienen una consolidación neumónica sin necesidad de exponerlos a rayos haciendo un posible diagnóstico muchísimo más rápido y también podemos hacer un seguimiento por el cual nos permite encontrar que la consolidación que vemos en los hallazgos ultrasonicos pueden confirmar la neumonía pero no son suficientes para descartarlo es decir que si no encontramos ningún infiltrado de todas maneras tenemos la sospecha tenemos que ir a otras medidas y como vimos anteriormente el gol estándar en este caso es la tomografía ¿cómo evaluamos los factores de riesgo y contra qué patógenos nos debemos enfocar en los factores de riesgo? nosotros hemos estado muy preocupados por todos los gérmenes multiresistentes pero realmente hay dos grupos grandes uno es el estafilococo aureometicino resistente y el otro es la pseudomonas aureuginosa las guías recomiendan que hay dos grupos de factores de riesgo aquellos que ya tenían antes un diagnóstico de pseudomonas o una identificación de pseudomonas o de estafilococo aureometicino resistente y aquellos que tienen riesgos como una hospitalización reciente en el cual posiblemente les dieron antibióticos y en los cuales pueden haber ciertos criterios validados contra estafilococo aureos o contra pseudomonas aureuginosa como aproximamos nosotros esto nosotros utilizamos el estudio GLEAM publicado en el lance de infeccios donde encontramos que aquellos pacientes que están gravemente enfermos en los cuales tienen una infección previa por estafilococo aureometicino resistente tienen la más alta probabilidad de tener otra infección por estafilococo aureometicino resistente adicionalmente tenemos que clarificar que hay que separar entre no solamente mirar la historia clínica sino la colonización por estafilococo aureometicino resistente porque la probabilidad de que encontremos en la historia clínica previa es mucho menor que aquellos pacientes que les determinamos la colonización en el momento de entrada a la unidad de cuidado intensivo con un valor predictivo negativo del 97 al 98% y mucho más alto en aquellos pacientes que tienen una neumonía grave ¿qué significa esto? que si yo llego y tengo la sospecha de que este paciente puede tener un estafilococo aureus y tiene una colonización no tiene perdón una colonización por estafilococo aureometicino resistente en la nariz la probabilidad de que este paciente tenga un estafilococo aureus en el pulmón es baja muy baja menos del 2% si aplicamos una metodología similar como lo que nosotros hicimos con el estudio Glimp con pseudomonas aeruginosa encontramos dos grupos grandes uno que la persona tuviera pseudomonas aeruginosa antes o que tuviera una de estas tres enfermedades como que viniera con una tracheostomía previa bronchiectasias o con una neumonía con un COPD un EPOC severo con un FEV1 menor del 30% si aplicamos los grupos que recibieron soporte respiratorio y vasopresores encontramos que hay una gran probabilidad de que si tenía una pseudomonas previa y alguna de estas enfermedades sea lo más alto pero que si no tenía ninguna de estas dos aún estando gravemente enfermo la probabilidad de que estuviera una pseudomonas es pequeña ¿qué podemos hacer con esto? nosotros podemos hacer un mejor uso de antibióticos y no exponer a todo mundo a un antibiótico de amplio espectro por eso es que nosotros lo resumimos detalladamente en esta que puede ser PRESS MRSA que es MRSA previo infecciones recurrentes en la piel o neumonía grave esos son los pacientes que nosotros tenemos que sospechar particularmente cuando tienen la colonización nasal por esta glucococodermetición resistente y adicionalmente los factores de riesgo de los que les acabo de hablar principalmente la infección previa o las infecciones pulmonares si el paciente tenía una hospitalización previa antibióticos también debemos considerarlo por el riesgo de que pueda tener uno especialmente si está muy grave el paciente entonces ¿cómo seleccionamos los antibióticos? generalmente es una terapia combinada entre un betalactámico más un macrólido generalmente este betalactámico es uno que pueda cubrir el neumococo y los patógenos que vimos anteriormente o el betalactámico más una fluoroquinolona y pensamos específicamente en aquellos que tengan estafilococo aureometicina resistente factores de riesgos contra seudomonas aeruginosa es por eso que yo lo determino en dos grupos en el CAP que es la terapia combinada y en el CAP plus o pues adicionarle la terapia específica para estafilococo aureometicina resistente es decir no todo mundo necesita cubrimiento anteuseudomónico sino ciertos pacientes y generalmente no todo mundo necesita cubrimiento anti-MRC ahora es muy importante clarificar la dosificación y esta es una tabla de las guías de neumonía social ventiladora y neumonía hospitalaria en la que se hace mucha más claridad en la dosificación apropiada para que pueda penetrar apropiadamente en el tejido y pueda mantener un efecto bactericida en aquellos en aquellos antibióticos que ejercen ese efecto ahora ¿qué pasa con los anaerobios? esto es un problema que yo veo todos los días y por esa razón nos motivamos a resolver esta pregunta porque las guías recomiendan no utilizar cubrimiento anaerobio pero para mis residentes todos los días siempre que una persona medio se traga medio tose o medio se aspira tiene una neumonía por anaerobios por lo tanto a nosotros nos enseñaron en la escuela de medicina que aspiración es igual a anaerobios y este estudio trata de retar esa base en nuestro estudio tratamos de vivir los pacientes en aquellos que tenían una aspiración documentada con vómito y en aquellos pacientes que tenían factores de riesgo y los comparamos con los factores de riesgo ausentes teniendo neumonía comunitaria lo que encontramos es que en la literatura hay una gran cantidad de factores de riesgo reportados y los principales son los demográficos que sea hombre y que sea mayor de 65 años si tomamos todos estos factores de riesgo que ven en la figura más del 90% de todos los pacientes tienen un factor de riesgo de aspiración según la literatura cuando miramos estos factores de riesgo se acumulan y estos se entrelazan es decir que la mayoría de los pacientes tienen uno o más factores de riesgo y aquí podemos ver que la media es de dos cuando los ponemos con aquellos pacientes que realmente tenían aspiración los factores independientemente asociados con aspiración fueron problemas neurológicos como enfermedad cerebrovascular demencia enfermedad mental que tengan un tubo para nutrición que tiene todo el sentido del caso que estén reclinados en cama o que estén en un nursing home y que sean hombres cuando evaluamos aquellos pacientes con neumonía grave versus la no grave y todos los pacientes encontramos que generalmente aquellos pacientes que tienen factores de riesgo comparados con los no factores de riesgo los patógenos que determinaron en estos pacientes eran prácticamente iguales pero quiero que se observen al lado derecho de la gráfica donde está la neumonía grave y en la neumonía grave pueden ver que hay una rayita amarilla estos pacientes eran los únicos que tenían una proporción pequeña de anaerobias segundo tienen una proporción de azul pequeña ¿qué significa esto? que tienen menos gran positivos y tienen una proporción de verde más grande que tienen más gran negativos cuando lo ponemos esto en solamente los pacientes que tuvieron un fenómeno aspirativo documentado al inicio de la hospitalización encontramos que la mayoría de estos pacientes tenían vacilos gran negativos una pequeña proporción anaerobios y polimicrobialos es decir nosotros no tenemos que estar utilizando antibióticos que curan contra anaerobios en todos los pacientes por más factores de riesgo que tengan porque esos factores de riesgo solamente se asocian en polimicrobialo y gran negativo en aquellos pacientes que tienen una neumonía aspiratoria grave en el momento de entrada al hospital pero ¿qué pasa con el uso de antibióticos? esta gráfica muestra que nosotros estamos sobre utilizando antibióticos que tienen cubrimiento anaeróbico particularmente los que tienen un cubrimiento anaeróbico específico como son el metronidazole y la clindamicina en sospecha de los anaerobios y segundo hay estudios de microbioma que muestran que todos estos pacientes que están expuestos a antibióticos que cambian los anaerobios y la flora anaeróbica en el tracto gastrointestinal tienen más probabilidad de adquirir infecciones durante la hospitalización incluso probablemente tener malos desenlaces ahora ¿qué tenemos con los antibióticos y cómo los debemos utilizar? nosotros diariamente en la unidad de cuidado intensivo deberíamos de estar haciendo una evaluación que si necesitamos los antibióticos si ya tenemos un patógeno probable la resolución del paciente la podemos poner en conjunto de cómo está la resolución con los biomarcadores como la doctora Cárdenas nos mencionó y si encontramos un patógeno debemos dirigir la terapia estas 36 horas de presentación son generalmente después de un cultivo o de un grandstain si no lo tenemos y tenemos las pruebas rápidas posiblemente esto se puede reducir aún más por cuánto tiempo vamos a tratar generalmente una neumonía incluso la grave de 5 a 7 días y es posible que este número de 5 días en pacientes menos graves o en pacientes en los que no encontremos absolutamente nada que alcanzan una estabilidad clínica con los patrones que les estoy mostrando en la parte inferior de la diapositiva se pueda incluso reducir más de 5 días es aquí donde yo les recomiendo poner en relación mejoría del paciente el uso de un biomarcador por ejemplo la procalcitonina y adquirir estabilidad clínica nos permitiría de pronto no abusar de esta terapia antibiótica y solamente tratar de disminuir y hacer un uso apropiado de antibióticos la última parte de la charla se las quiero dedicar a la parte de los porticoesteroides y cómo las guías recomiendan el no uso de los corticoesteroides en neumonía severa al menos en el 2019 antes de que estallara el problema del COVID-19 tampoco recomendaban en la neumonía por influencia grave y que nosotros estábamos adjuntos a las guías de sepsis para el manejo del shock séptico refractario que es asociado a la neumonía comunitaria entonces ¿qué tenemos? después del COVID-19 entendimos un poquito mejor por qué estos pacientes durante la fase inicial que tienen una carga viral o carga bacteriana alta estos pacientes van desarrollando un proceso inflamatorio en el cual la supresión inflamatoria con los porticoesteroides podría llevar a mejores resultados y este fue el artículo original del recovery donde mostramos en dexametasona que aquellos pacientes que se les dio oxígeno ventilación mecánica invasiva fueron los que mejor beneficio tuvieron sin embargo es importante recordar esta figura porque estos pacientes tenían una disminución en la mortalidad pero principalmente para aquellos pacientes que tenían un inicio de síntomas que llevaban más de siete días ¿qué nos está diciendo esta diapositiva? que generalmente es después de la carga viral el proceso inflamatorio llega y por esa razón estos pacientes llegan a la unidad de cuidado intensivo en la siguiente diapositiva les mostraré datos de revisiones sistemáticas que han utilizado corticoesteroides para el manejo de neumonía comunitaria y todos tienen en común que en la parte inferior vemos favorece los corticoesteroides versus no favorece los corticoesteroides y vamos a ver ese diamante el diamante en este caso es que en todos los pacientes con neumonía comunitaria los corticoesteroides no ayudan sin embargo en aquellos pacientes que COVID-19 en los que tienen una neumonía grave ustedes ven que el intervalo de confianza pasó en casi todos la unidad pero el diamante está hacia el lado izquierdo que nos indica que favorece el uso de corticoides y por esa razón es que nosotros utilizamos corticoides para COVID-19 tal como lo recomiendan las guías por una mejoría en la mortalidad solamente en el grupo grave en esta diapositiva son el uso individual de corticoesteroides para pacientes con COVID-19 que desarrollaron un síndrome de dificultad respiratorio agudo y aquí la pregunta es ¿cuál corticoesteroide? y parece que el mejorcito de estos tres es la dexametasona donde encontramos que el diamante está a favor de los corticoesteroides cuando vemos qué tan rápido tenemos que iniciar los corticoesteroides en estos pacientes que ya tenían ARDS el uso temprano de corticoesteroides se asoció en una manera temprana a una disminución en la mortalidad ahora debemos utilizar dosis altas o dosis bajas al principio estábamos muy preocupados de que teníamos que tratarlos como si fuera un síndrome de dificultad respiratorio agudo sin embargo la dosis baja de 6 miligramos de dexametasona es suficiente incluso pacientes que han sido tratados con metilpernisolona hay cierta cierta tendencia a que las dosis altas pueden aún así siendo dosis bajas pueden ser contraproducentes y por esa razón la dexametasona puede tener un mejor efecto que la metilpernisolona entonces la dosis alta no es favorecida por lo menos en esta revisión sistemática y no la deberíamos utilizar porque puede tener efectos adversos ¿cuáles efectos adversos? la preocupación era si seguía saliendo más virus y el virus era prolongado por los corticoesteroides pero encontramos que no lo hacían así sin embargo la duración de los corticoesteroides ¿por cuánto tiempo lo tendríamos que hacer? generalmente debe ser más de 7 días incluyendo como se recomendó en el estudio de de recovery que era hasta los 10 días pero no está claro cuál es la duración exacta del uso de los corticoesteroides para disminución de la mortalidad cuando evaluamos todas las cosas positivas que tienen los corticoesteroides debemos ser claros que los corticoesteroides se asoció con un aumento de la hiperglicemia y por eso es que en las guías de sepsis se recomiendan las infusiones continuas pero ninguno de estos estudios utilizó una infusión continua para aquellos pacientes que tenían síndrome de dificultad respiratorio agudo por COVID o sin COVID cuando miramos las recomendaciones en general para el uso de corticoesteroides casi todos son muy consistentes en el cual favorece el uso de corticoesteroides principalmente la dexametasona para aquellos pacientes que están requiriendo oxígeno o que tienen una enfermedad grave y que están entrando en una falla respiratoria por último ¿por qué no se recomienda para influenza? esta es una revisión sistemática de varias publicadas en las que se muestra que no favoreció el uso de corticoesteroides en influenza particularmente en influenza grave pero había un aumento en las infecciones secundarias que también vimos durante el COVID-19 adicionalmente se asoció a una mayor mortalidad a una estancia en la unidad de cuidado intensivo mayor a una tasa de infección secundaria mayor pero había un beneficio en las vías de ventilación mecánica en pacientes con influenza con una neumonía grave por influenza tampoco tuvo un efecto en el MERS y por esa razón es que la mayoría de los estudios seguían mostrando que durante el MERS los esteroides tampoco tenían un beneficio importante por último en general en pacientes que tenían ya fuera neumonía por COVID o neumonía sin COVID el uso de corticosteroides en aquellos pacientes que estaban en ventilación mecánica tenían un beneficio en la sobrevida en conclusión creo yo que va a ser importante a partir de ahora encontrar cuál es el patógeno que nos está causando la neumonía grave segundo que no no podemos extrapolar directamente los datos de los corticosteroides de los que aprendimos con COVID-19 ¿por qué? porque este estudio que nosotros acabamos de publicar en intensive care medicine era en todos los pacientes con neumonía comunitaria no importaba el germen el estudio fue parado tempranamente por falta de inclusión en aquellos pacientes y mostró que no había diferencias estadísticamente significativas ¿con qué me quedo yo para poderles recomendar esto hoy? porque hay dos tipos de fenotipos claramente establecidos uno es el hiperinflamado y otro es el hipoinflamado y el hipoinflamado son aquellos pacientes que están inmunocomprometidos generalmente previamente a la adquisición de neumonía comunitaria grave ¿qué pasa con estas personas? que si nosotros utilizamos corticoesteroides quizá vamos a suprimir más su respuesta inmune y vamos a llevar a estos pacientes al abismo por el contrario si cogemos los pacientes apropiadamente después de que están cuando están ingresando en la fase inflamatoria aguda por el uso de los biomarcadores el SOFA y las complicaciones quizás en estos pacientes podamos tener un mejor resultado con el uso de los corticoesteroides con esto quiero concluir que las guías es un proceso que continúa que tenemos datos del grandstain y de las técnicas nuevas que quizá nos puedan aportar bastante que el ultrasonido nos permite hacer un diagnóstico a pie de cama que las pruebas diagnósticas rápidas se deben utilizar para aquellos pacientes que todos nosotros vemos en las unidades de cuidado intensivo y que el uso la duración y la propia selección de antibióticos generalmente no que tengan efectos antianaeróbicos y los corticoesteroides nos pueden ayudar a mejorar los desenlaces de los pacientes con esto quiero llevarles un mensaje de admiración a todos ustedes que conozco directamente e indirectamente que estuvieron al pie de la cama de todos estos pacientes con COVID-19 por los cuales yo los denomino todos unos grandes héroes y muchas gracias por su servicio a nuestra comunidad muchas gracias por su atención gracias a los tres expositores por sus excelentes presentaciones lo que hemos querido traer esta noche es la visión desde diferentes perspectivas del manejo del paciente con shock séptico con sepsis y como lo han podido ver entonces tuvimos desde el diagnóstico la reanimación y el tratamiento ya enfocándonos específicamente en un tipo de infección como fue la neumonía hay algunas preguntas que han enviado entonces pues voy a pasar a hacer las preguntas a los expositores tenemos una primera pregunta para el doctor Restrepo esta pregunta nos dicen en pacientes con COVID-19 que requirieron oxígeno suplementario se inició manejo con corticosteroides pero se logró un retiro rápido del oxígeno en menos de siete días se puede suspender el corticoide o requiere tratamiento completo mínimo por siete días esta pregunta de Sergio y Laura es muy buena es muy importante recordemos que en el estudio recovery cuando los pacientes se mejoraban y se iban a ir del hospital se le paraba el corticoesteroide y los pacientes no se iban con corticoesteroide para la casa es decir estos pacientes respondieron favorablemente a la terapia y no necesitaría hacer un prolongado curso de antibióticos cabe anotar que algunos pacientes en los que uno está viendo una mejoría clínica generalmente los patrones inflamatorios también mejoran y esto indica que fue exitosa la supresión de la inflamación pero en un pequeño número de pacientes hay un rebote después del parado de los corticoesteroides pero el número de rebotes por lo menos a mi entendimiento no es tan grande para recomendar que el curso de corticoesteroides debe ser prolongado bueno hay una pregunta para la doctora Jenny y es teniendo en cuenta digamos las limitaciones que todavía se tienen con los diferentes biomarcadores y digamos la limitada también disponibilidad de algunos que pues como lo mostró en la charla son prometedores y que quedamos solamente con la procalcitonina y con la PCR en nuestra práctica diaria cuando recomendaría o cómo recomendaría su mejor utilización en nuestro medio digamos si lo plantea como un seguimiento con intervalos de uno o dos días para mirar la tendencia o cuál sería de pronto basada en la revisión que nos presentó su recomendación vale muchas gracias muy interesante sí y muy alugar la pregunta afortunadamente cuando estamos a la cabecera del paciente lo ideal es llenarnos de razones de tener muchas de las herramientas de las cuales poseemos la procalcitonina y la PCR pues digamos que están disponibles las dos y los estudios que muestran evidencia para mejorar su rendimiento diagnóstico es tomas heridas más de pues con un intervalo mínimo de 24 horas podemos tomar dos o tres días seguidos tener un basada siempre es importante para conocer desde dónde estamos partiendo y conocer también el estado en la enfermedad en la que estamos atravesando si el paciente recién ingresa tener uno muy muy temprano pues no nos va a establecer el diagnóstico preciso pero digamos que en las primeras 20 25 horas que es la vida media por ejemplo en el caso de la procalcitonina nos ayuda a una guía y posteriormente como lo dicen las guías de sepsis hablan de tener estos marcadores en los rangos negativos para el retiro de los antibióticos la zona gris es la que todavía nos queda un poco en duda qué hacer si retirar o no el antibiótico si simplificar el espectro pero en esto pues tenemos que ayudarnos también de los cultivos de los otros pruebas diagnósticas que tenemos que no son biomarcadores sino como tal pruebas diagnósticas dependiendo el origen de la sepsis donde se encuentre y así podemos orientar el diagnóstico también teniendo cuenta que el paciente vaya por buen camino vaya venga mejor hemodinámicamente esté más estable hayamos logrado las diversas metas pues ahí también luego de cinco a siete días podemos establecer la suspensión del mismo sí señora bueno muchísimas gracias aquí hay varias preguntas a ver yo continúo con estas preguntas que nos han enviado en paciente con shock séptico esta pregunta es para el doctor restrepo en paciente con shock séptico por covid 19 y sobre infección por neumonía bacteriana con soporte vasopresor dual que esteroide recomendaría utilizar dexametasona o hidrocortisona ojalá yo me supiera todo esto porque yo creo que hombre con el covid 19 nos trajo la dexametasona que ninguno de nosotros la utilizaba honestamente yo no creo pues que casi ninguno de nosotros estuviéramos con esta medicina o sea que en un caso particular de shock séptico yo creo que los datos favorecen al uso de la hidrocortisona a dosis bajas 50 miligramos cada 6 horas o infusión continua no mayor de 200 yo creo que la dexametasona va a tener un papel importante y yo creo que todavía nos falta pues entender un poquito más a pesar de que todos nos tiramos al curso del uso de la dexametasona es el impacto es el impacto que puede tener en el tejido pulmonar y en el impacto que puede tener con la inhibición de los mineralocorticoides que sucede menos o no sucede con la dexametasona a comparación de los otros corticosteroides principalmente como la pétilprenisolona primero yo creo que no debemos generalizar yo creo que la diapositiva que yo mostré era particularmente con problemas pulmonares que llevan a una falla respiratoria aguda pero que yo creo que los datos en shock séptico favorecen a que hay varios corticosteroides y entre ellos la hidrocortisona sería la que nosotros utilizamos frecuentemente y la que yo alcanzo a entender por las guías que es la medicina de elección ok para el doctor Ospina hay una pregunta sobre entendiendo que los objetivos de la reanimación deben ser metabólicos en buscar restituir una adecuada perfusión y a pesar de que no es específicamente el tema de la conferencia ¿qué tipo de monitorea invasiva o no invasiva para medir el gasto cardíaco o respuesta a volumen recomendarías? para ir la respuesta la pregunta es compleja ¿cierto? pero para hacerlo muy simple ¿qué es lo que hacemos nosotros usualmente en fundación y qué es lo que está ahorita lo que estamos testeando en Andrómeda 2 todo paciente que viene con shock séptico con la definición shock séptico sepsis 3 debería tener una primera aproximación viendo cómo está la macrohemodinamia si un paciente tiene una presión arterial diastólica excesivamente baja esta debería ser corregida antes de dar líquidos adicionales cuando digo definición sepsis 3 es porque estoy suponiendo que ya el paciente ha recibido una carga inicial de líquido y está con vasopresores si tengo yo por el contrario una presión arterial diastólica por encima de 50 milímetros y tengo una presión de pulso baja probablemente esa es la primera oportunidad para testear el sistema y ver si yo tengo capacidad de respuesta a volumen entonces si a mí me preguntan cuál es la primera el primer elemento de monitorear que utilizamos nosotros de forma usual cuando estamos reanimando un paciente se llama ecocardiografía con la ecocardiografía yo sé rápidamente si el paciente tiene discusión miocárdica o no y puedo medir por ejemplo VTI elevación pasiva de las piernas bueno puedo hacer cualquiera de estas maniobras ver cómo está el ventrículo derecho y decidir inmediatamente si requiere más volumen inicial o no ya si el paciente por alguna razón es no respondedor y el corazón muestra signos de anormalidad en el eco pues ahí entra uno a darle inotrópicos directamente o o entra ya a monitorear con un sistema avanzado el sistema avanzado bueno avanzado entre comillas el sistema que nosotros utilizamos básicamente depende de cómo está el ventrículo derecho si el ventrículo derecho está bien usualmente utilizamos un sistema pico porque podemos ver la interacción del lado derecho con el lado izquierdo ver la interacción del sistema circulatorio con los cambios de presión en el ventilador y si el ventrículo derecho está alterado utilizamos un catéter de arteria pulmonar así yo lo resumiría de forma pues hiper pragmática hiper pragmática y eso es lo que básicamente estamos haciendo ahorita en Andrómeda en Andrómeda entonces en resumen primero la macromodinamia segundo un ecocardiograma y de acuerdo al ecocardiograma si los signos de hipopercusión persisten ahí elijo o un sistema pico que es probablemente para nosotros el predilecto o eventualmente un catéter el olvidado vaculeado maltratado pero sobre todo malentendido catéter de arteria pulmonar listo bueno otra pregunta para el doctor Restrepo es ¿cuáles serían las indicaciones de la prueba film para el respiratorio y cuál el del panel para neumonía bueno yo creo que todo paciente que llegue a la unidad de prueba intensivo la comparación entre el FIMARRAY de rapid fire del panel respiratorio y del panel de neumonía tiene una están prácticamente son las mismas lo que pasa es que la edición de todas las bacterias hace que el panel respiratorio perdón el panel de neumonía sea muchísimo más amplio adicionalmente da toda la información acerca de la resistencia antimicrobiana relacionada con estos patógenos específicos entonces si yo tengo un paciente gravemente enfermo preferiblemente con alguien que le puedo tomar una prueba y una muestra respiratoria ojalá cuando estén intubados inmediatamente esa sería la mejor probabilidad de poder encontrar un patógeno yo creo que todo paciente grave yo creo que el nicho de estas pruebas rápidas son para los pacientes que nosotros vemos yo creo que si empezamos a usarlo para todos los pacientes con neumonía estas pruebas pues no van a resultar siendo pero para lo que nosotros hacemos determinar el patógeno específico ayudaría muchísimo al uso apropiado de antibióticos y también a la duración de los antibióticos poniéndolo en el contexto de cómo está el paciente no nos podemos olvidar el paciente el test es solamente una ayuda yo te agregaría otra o sea una pregunta más a esto y es algún método para la toma de la muestra mejor es decir ustedes en Estados Unidos como ustedes mismos pueden hacer el lavado bronco alveolar pero acá en Colombia no siempre el intensivista pues es el que hace el lavado bronco alveolar generalmente son neumólogos el neumólogo no está a las 10 de la noche entonces muchas veces se utiliza el aspirado de secreción traqueal y pues dependiendo de las circunstancias o de la disponibilidad a veces del especialista para este tipo de estudios en algunas instituciones pues se toma uno u otro tendrías alguna recomendación respecto a eso yo creo que la evidencia no favorece el uso de un método invasivo en todos los pacientes que llegan a la unidad de prueba intensiva con una neumonía grave que están intubados yo creo que el método no invasivo es igualmente bueno por lo menos por lo que yo alcanzo a conocer todos sabemos que hay este estudio del New England que comparó el método invasivo y el método no invasivo y fue altamente criticado porque habían excluido pacientes que tenían una infección previa por los patógenos multiresistentes como estafilococco aureus o metisino resistente estafilococco aureus resistente o pseudomonas yo creo que desde el punto de vista práctico una prueba no invasiva a través del tubo endotraqueal es mejor que nada pero lo importante es hacerlo y hacerlo tempranamente es decir el tubo se hace la muestra y se manda eso es lo que nosotros intentamos hacer ahora el paciente que al día 2 día 3 va mal y nosotros no le pudimos encontrar en esa muestra inicial un patógeno ese sería el paciente al que yo consideraría que habría que venir e intervenir en una manera más invasiva para poder dirigir exactamente a donde esté el infiltrado o poder determinar qué es lo que está pasando en un área específica del pulmón bueno una gracias Marcos una pregunta para Gustavo y es qué importancia consideras que tendría el shock index para definir el inicio de la reanimación la definición de shock séptico o de choque cardiogénico o de choque hemorrágico está dada en términos de presión arterial sistólica o de presión arterial media casi nadie o nadie mira la presión arterial diastólica la presión arterial diastólica es un parámetro muy importante desde el punto de vista macrohemodinámico porque recuerden que la presión arterial diastólica está determinada básicamente por el tono vascular por un lado y por otro lado determinada por la velocidad de decaimiento del volumen en la aorta y la velocidad de decaimiento del volumen en la aorta a su vez está determinada por otros dos factores uno es la cantidad de volumen que expulsa el corazón hacia la aorta y el otro factor es la velocidad en la que va el corazón es decir la presión cardíaca entonces si yo estoy en una condición de vasodilatación extrema la presión arterial diastólica está cada vez más baja ¿cierto? más vasodilatación más bajo tono vascular diastólica más baja de forma compensatoria la frecuencia cardíaca trata de de elevar la presión arterial diastólica recuerden ustedes que a más rápido vaya el corazón la diastólica tiene que ser más alta y a más bradicardia la diastólica tiene que ser más baja situación que usted lo ve fácilmente en el laboratorio de electrofisiología entonces si usted tiene una condición de vasodilatación donde la diastólica está más muy baja y la frecuencia cardíaca está muy alta pero a pesar de que la frecuencia cardíaca está muy alta la diastólica no alcanza a ser jaloneada por la frecuencia cardíaca eso significa que a más divergencia entre diastólica y frecuencia cardíaca usted tiene más disfunción tiene más disfunción cardiovascular es el principio del diastolic shock index ¿cierto? que es simplemente dividir la frecuencia cardíaca dividirla entre presión arterial diastólica pues bien una observación que hicimos tiempo atrás con un grupo de pacientes nuestros de una corte nuestra y que después le sumamos los pacientes de andromeda shock mostró que un índice diastólico un índice de shock diastólico un DSI de más de 2.2 está relacionado con mayor mortalidad y lo más interesante es que al partir toda esta gran población de casi 800 pacientes por quintiles vimos como a más alto el DSI mayor probabilidad de mortalidad y lo más interesante fue que aquellos pacientes a los que les iniciamos el vasopresor más tempranamente ¿cierto? primero se murieron menos que aquellos que arrancaron el vasopresor de forma convencional es decir primero líquidos y luego vasopresores aquellos que tenían un DSI más alto es decir que estaban más vasodilatados fueron los que más se beneficiaron de utilizar el vasopresor temprano entonces en este momento no existe evidencia suficiente para que yo les pueda decir a ustedes que de forma generalizada todo el mundo mida un DSI y que le coloque vasopresor a todo el mundo pero si tiene mucho sentido desde el punto de vista fisiológico que un paciente que está severamente vasodilatado teniendo una diastólica excesivamente baja que ese paciente reciba probablemente una combinación rápida de vasopresores y líquidos y no solamente de líquidos un paciente que tiene una diastólica excesivamente baja usted puede colocar líquidos de manera infinita y usted va a ver elevación del gasto cardíaco de forma transitoria si es que la ve si es que la ve cierto pero nuevamente la presión cae nuevamente y el gasto cardíaco nuevamente cae el flujo nuevamente cae entonces pacientes excesivamente vasodilatados probablemente probablemente uno debería utilizar un vasopresor primero más tempranamente o ajustar el nivel de presión arterial diastólica con el vasopresor esto que les acabo de decir está está embebido dentro del mismo protocolo de andrómeda 2 y pues cuando tengamos datos suficientes en 1500 pacientes pues retire si funcionó o no funcionó si funciona o no pero desde el punto de vista fisiológico tiene toda la lógica y como vuelvo les insisto está embebido dentro del protocolo por ahora no podría ustedes recomendarles decirles abiertamente que utilicen el vasopresor a todo el mundo pues que tengan un DSI alto no no creo que necesitamos datos prospectivos pues que lo corroboren aunque nuestros datos vistos de forma retrospectiva con los datos tomados prospectivamente de andrómeda muestran o sugieren que la presión arterial diastólica debería ser más vista y más tenida en cuenta bueno vamos con las últimas preguntas entonces ya en aras del tiempo para el doctor Restrepo ¿qué opinión tiene del retiro de antibióticos con cultivos negativos a las 72 horas? ¿es suficiente o integrar biomarcadores en la decisión? ¿cuál sería? esta pregunta de Manuel está muy complicada porque realmente el retiro de antibióticos ¿en quién se hace? uno el paciente que se está mejorando claramente que uno está viendo que está saliendo del shock o de la falla respiratoria dos en el que uno ha determinado que tiene un patógeno que realmente no responde a los antibióticos como un virus como nos pasó con el COVID-19 que el paciente le buscábamos algo más y no tenía una superinfección bacteriana yo realmente yo realmente con un paciente grave con una neumonía comunitaria en la unidad de cuidado intensivo yo me sentiría muy incómodo quitarle los antibióticos a las 72 horas sabiendo que gran parte de estos pacientes yo quizá no les puedo encontrar el patógeno pudieron haber tomado antibióticos previos lo que pudieron haber cambiado la carga viral y favorecería el uso de estas otras técnicas que me permitan venir a ayudarme a tomar la decisión en conclusión paciente mejorando con una procalcitonina mejorando y que no sea mi mamá sino mi suegra yo de pronto si le quito los antibióticos a las 72 horas para mi mamá yo no creo que se los quite bueno y finalmente una pregunta para Gustavo en pacientes con shock séptico que a pesar de estar en terapia con vasopresor no se evidencia una mejoría de la saturación venosa esto debería hacer pensar o tener más sospecha de disfunción miocárdica y de pronto indicar el inicio de inodilatador tipo vitamina la pregunta es más es bastante compleja pero yo la resumiría también de forma pragmática un solo marcador cierto mejor dicho uno no puede basar la reanimación de un paciente basado en una sola variable la mejor forma de aproximar un paciente con shock séptico la reanimación es ver varias variables al tiempo las variables de perfusión las variables de metabolismo celular y junto a ella cierto decir si hay todavía alteraciones metabólicas o de respiración celular que me obliguen a mí a corregir la perfusión y si eso es así pues buscar predictores para mejorar la macro hemodinamia entonces yo diría que solamente viendo la saturación venosa de forma aislada yo no podría decirle que eso significa disfunción miocárdica o por el contrario tengo que ver cómo está el llenado capilar el lactato la saturación y probablemente debo incluir la evaluación ecocardiográfica para determinar si de verdad voy a utilizar un hino dilatador entonces creo que la respuesta es un solo ítem o un solo parámetro de resucitación no puede ser el que guíe toda la reanimación sino que debe ser la vista de varios parámetros al mismo tiempo bueno entonces pues agradezco a todos a los asistentes a los expositores por las excelentes presentaciones voy a darle la palabra al doctor Camilo Pizarro nuestro presidente quiere dirigirse a ustedes adelante Camilo hola hola Mónica muchas gracias y primero que todo agradecerle a los conferencistas la noche de hoy a la doctora Jenny a Gustavo y al doctor Marcos de verdad creo que cumplimos con una tarea importantísima tratando de dejar muy en alto digamos nuestra actividad tanto asistencial como académica frente al tema de la sepsis en el día de hoy con las conferencias que tuvimos en la mañana de los residentes de algunos programas de posgrado del país y ahora pues con estas conferencias de cada uno de los doctores y amigos que hemos estado trabajando durante muchos años en diversos escenarios académicos quiero decirles que la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Acuado Intensivo está intensificando mucho sus esfuerzos en tratar de ser muy incluyente con resultados como los que vimos hoy en cuanto a la participación de muchas personas que acudieron al llamado de estas presentaciones a los cuales también les agradezco quiero decirles que la próxima semana vamos a tener disponible ya nuestra página web donde allí van a tener un repositorio de todas estas actividades académicas que hemos venido desarrollando tan importantes como la de hoy que estoy seguro que servirán de marco de consulta para muchos de nosotros en las unidades de cuidado intensivo y las encontrarán de una manera muy fácil y ágil en nuestra nueva página web también quiero invitarlos de manera informal hasta ahora pero decirles que nuestro próximo congreso nacional del 2023 se va a llevar a cabo en mayo en la ciudad de Bucaramanga por obvias razones entonces desde ya están cordialmente invitados quiero también mencionar que el próximo viernes vamos a hacer el lanzamiento oficial de nuestro congreso desde la ciudad de Bogotá con nuestros aliados estratégicos y con el acompañamiento de muchos de ustedes que va a ser muy valioso que nos vean unidos como gremio y demostrando que tenemos este nivel científico y académico tan alto a Manuel Garay a Mónica como coordinadora de la sección de CEPCIS a Manuel como coordinador del comité de educación a Vladimir como vicepresidente director de educación de la AMSI y Alejandro como nuestro coordinador de comunicaciones quiero agradecerles de verdad inmensamente Gustavo a pesar de todos los problemas técnicos ya salía un avión para Cali para arreglar la situación alcanzamos a detenerlo pero de verdad muchas gracias me siento muy complacido y orgulloso de contar con personas como ustedes dentro de la asociación que día a día enaltecen y engrandecen nuestra actividad asistencial entonces solo me queda decirles y recordarles que AMSI somos todos los esperamos formando parte de la asociación y nuevamente muchas gracias gracias Camilo buenas noches a todos un gusto verlos Marcos Gustavo Jenny un abrazo a todos gracias hasta luego a todos Gracias por ver el video.